Buenos días, bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Y bueno, este es el primer capítulo llamado Black Mesa Inbound o Entrada a Black Mesa. Este long play o este juego completo va a estar en un solo video, al igual que hice anteriormente en mi canal el Half-Life 2 Cinematic Mod comentado y narrado al 100% terminando todo el juego en un video. Bueno, yo los invito ahorita a que puedan ver el Half-Life 2 juego completo narrado en Cinematic Mod, el cual está en el inicio de mi canal o lo pueden buscar en la lista de reproducción de juegos completos o full walkthrough en inglés. Bien chicos, la dificultad de este juego voy a estar jugándolo en normal. Yo sé que a varios de ustedes les gusta que yo juegue en dificultad difícil, pero yo creo que ya he mostrado en bastantes juegos de Half-Life mi habilidad en difícil. Yo creo que para este juego, que va a ser un juego largo, al menos para mí, porque yo tengo que editar y grabar y hablar mientras juego como lo estoy haciendo, se me va a ser un poco complicado prácticamente grabar como dos horas seguidas, un aproximado o estimado. Y tener el juego en difícil. Es por ello que el juego va a estar en normal, yo creo que no hay problema, puesto que ya varios de ustedes conocen mi canal, para los que no lo conocen les doy una bienvenida, un grato abrazo. Y para los que no lo conocen ya saben que, pues no hay problema que yo juegue en fácil, en normal o en difícil. En difícil también he pasado varios Half-Life. El Half-Life 1 en normal con difícil no hay mucha comparación. Este es el Half-Life Source. Sí es el 1, pero el Source. Estoy jugándolo en Steam. ¿Cuál es la diferencia del Source y del 1? Que el Source tiene gráficos mejorcitos, tiene sombras mejores, tiene texturas mejores, tiene, digamos, brillos. El piso, las armas se ven fenomenales. Ahora, varios de ustedes deben conocerme o deben haber visto mi primer episodio de Half-Life Source. Que hice ya hace bastante tiempo. Si no me equivoco, ya lo hice hace más de 3 años, ¿no? Bueno, el Half-Life Source que yo hice de Let's Play, lo hice con texturas HD. Como ya hice ese Let's Play con texturas HD en Source, este juego completo, el cual están viendo ahorita en pantalla, lo voy a hacer con las texturas originales del motor Source para Steam. Es decir, sin HD Pack, sin paquete HD de texturas. ¿Por qué? Porque ya lo hice en Let's Play y quise variar. De hecho, yo nunca había jugado este Half-Life Source sin texturas HD Pack. Así que, sin el paquete de texturas, quiero probar cómo me va. Bien, chiquitos. Bien, quiero primero darles las gracias a todos los que van a ver un minuto del video, media hora, una hora y el juego completo. Si es así, de verdad, yo chicos, tengo que agradecerles mucho. Porque les estoy robando tiempo de su vida y no es justo. De lo contrario, si a ustedes les gusta ver este video y les gusta de una otra manera mi narración, pues están invitados, todos sean, a verlo. Por otro lado, como pueden ver, en este tipo de videos largos, le corto a todos los loadings o cargas del juego. ¿Para qué? Para que se nos sea más rápido. Eso es edición. Hola, G-Man. ¿Cómo estás? Bien, esta es la primera vez en el juego que vemos a G-Man. La primera aparición de G-Man en Half-Life, en el cual está sobornando a su primer científico en los rieles infinitos que nunca acaban, como pueden ver. Recordemos, somos Gordon Freeman, un físico teórico de 27 años, una persona común y corriente que va a trabajar. Perfecto. Sin más que decir, chicos, vamos entonces a empezar con el long play. Yo voy a estar describiendo el juego, por más que ya lo conozcamos todos, creo que es la mejor forma de hacer un juego completo narrado. Recordemos que en los juegos completos narrados, no grito. Ok, perfecto. Hemos pasado por la parte más aburrida del juego, la cual es los rieles y la chica que nos habla en el micrófono. No, no dejo ningún objeto, chica. Hola, policía. Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? Buenos días. Bueno, si este riel fuera quizá un poquito más rápido, podría llegar acá. Algo que nunca me voy a explicar, que nunca me voy a explicar de este juego, y algo que ustedes deben saber es, si Black Mesa crea portales, este laboratorio crea portales, en el desierto de Nuevo México, ¿Por qué nos dan un riel tan largo para llegar? ¿Por qué no nos teletransportan? Es algo un poco contradictorio, ¿no? Contradictivo, pero bueno, dejémoslo ahí. Una vez que se abre esta puerta, vamos a entrar al segundo capítulo del juego. Materiales Anomalous o Anomalous Materials, en inglés. Perfecto, ahora yo voy simplemente a pasar el juego rápido, para no perder tiempo. En la entrada nos van a decir que ya tenemos un poco de problemas en la sala de especímenes, que están pasándole unas cosas. Ahorita mi objetivo es ir a esta cápsula y agarrar mi traje de H.E.V. Sud de protección, puesto que si no lo agarro, no nos van a abrir la puerta, la puerta la cual nos abre el policía ahorita. Para llegar a esta puerta tenemos que agarrar nuestro traje de protección. Igual, de igual manera, la música de fondo van a escucharla bien bajita, bien, bien, bien bajita, porque no quiero problemas de copyright en un juego completo, sería un poco tedioso. No obstante, la he puesto, la he puesto a la música de fondo, porque es bien difícil que reclamen una música de Valve de Half-Life 1. Vamos a bajar por las escaleras, porque por el ascensor nos hacemos viejos. Y ahora nos estamos dirigiendo a la sala de laboratorio Anomalous, en el cual vamos a tener que ver qué onda con el especímen, en el cual simplemente vamos a estar trabajando con él. Hola. Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Einstein, ¿cómo estás? Einstein. Este chico tiene un pito en la garganta, esa voz que tiene. Me imagino que vea ahí. Ok, ya voy. Y tú estás sentado en el aire. Increíble. Parece que se han fumado de la buena en este cuarto, ¿eh? Aquí ya pueden, sí, atrás ya pueden ir viendo los problemas, los cuales están empezando a suceder en el laboratorio, ¿no? Se está empezando a romper cosas, debido quizá a la potencia que están utilizando en el teletransportador del especímen. Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon. Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y la más inestable en potencia. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de inserción. A la derecha tenemos el negativo. A la izquierda, el positivo. Es un profesional altamente capacitado. Obvio. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Profesional. Ah, sí, es cierto. Gordon, confiamos plenamente en usted. No confíes mucho, ¿eh? Bien, adelante. ¿Qué pase ahora? Bueno, en este cuarto podemos ver al científico de la derecha, que es el que es el negativo, ¿no? El que sabe que va a pasar algo. Y el Einstein de la izquierda es el positivo. El que cree que todo va a estar bien. Y nos dan confianza y nos dicen... Gordon es un profesionalismo innato. No lo intenten en casa. Así que bueno... Probando. Probando. En realidad... Todo parece funcionar correctamente. No. No está funcionando todo correctamente. De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitir un desalir de este embrollo. El experimento llegará en unos momentos. Si me hacen el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar al espectro. No se preocupe, Einstein. Ahorita aprieto el botón rojo. Pero primero sáquenme el plástico de arriba. Perfecto, el vidrio. Ok. Lo curioso y lo que tengo que decirles es lo siguiente. Ellos le dicen a Gordon al entrar, ¿no? A la típica sala de prueba que es esta especie. La típica sala. La cual todos conocemos. Todos los fans de Half-Life. Le dicen a Gordon. Gordon es un profesional sumamente capacitado. Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo va a salir bien. Pero en realidad lo que Gordon hace acá simplemente es montar el espécimen que ellos hicieron al teletransportador. O sea, Gordon no hace más que eso. Solamente aprieta un botón y pone un diamante en el teletransportador. Gordon no tiene la culpa de nada, ¿no? O sea, lo han mandado como... Es como que yo les mande, por ejemplo... Es como que yo sea, por ejemplo, un limpiador de baños en Burger King. Y uno de ustedes es mi jefe. Y ustedes me digan... Tú eres un profesional sumamente capacitado. Entra a barrer el baño. Ok. Y de la nada... Empieza el water... A llenarse. Y todos... El baño se inunda. ¿Acaso es mi culpa? No. Ok. Es lo mismo que sucede acá. Gordon no tiene la culpa de hacer su trabajo. El conflicto ya lo hicieron los científicos. Y aquí empezamos el juego. Por fin la acción. Diamante a la acción y al teletransportador. ¡Aléjese de los rayos! ¡Apagando! No me puedo alejar de los rayos, hombre. Estoy en un cuarto. Cerrado. Les advertí que iba a ser peligroso. En realidad no les advertí nada porque no puedo ni hablar. Aquí vemos vortigaunts que aparecen y unos bugs que ustedes pueden utilizar. Y definitivamente aquí vemos unos rayos increíblemente... Extraordinariamente fenomenales. Verdes asquerosos. Los cuales ya de por sí sabemos que estamos mal. Acá Gordon se queda en estado... Como que... Está tirado en el suelo, ¿no? Respirando. Y de ahí se vuelve a levantar, curiosamente. Y esta es la parte más asquerosa. Aparecemos en un lugar... Fuera del universo con unos monstruos horribles. ¡Qué asco! Yo cuando era pequeño... Los vortigaunts. Yo cuando era pequeño, les soy sincero. Esta parte me... Bueno, la primera vez que jugué este juego de pequeño. Los 9, 10 años. Consecuencias imprevistas. Tercer capítulo. O un forest sin consecuencias. La primera vez que vi ese fondo de alienígena. Que estamos en otro planeta. El universo exterior. Y yo tenía 10 años, ¿eh? Yo no sabía que este juego era de alienígena. Entonces lo probé y dije... Memeé los pantalones. Primer muerto del juego. Explotó todos sus órganos. Y bueno, sí. De verdad, chicos. Me asusté... Bastante. La primera vez... Que vi ese espacio, ¿no? Ustedes pueden contarme sus anécdotas en los comentarios. Aquí aparecen los primeros headcrafts. Del juego. Intentamos avisarles. Jamás pensé en una secuencia de resonancias. Aquí tenemos a Ellie Vance. Gordon está vivo. Ellie Vance, ¿cómo estás? Es normal que llevaba el traje de protección. Espero que sepa lo que está haciendo. Sé lo que estoy haciendo. Por favor, Ellie Vance. Ven para acá. Curiosamente, en el Half-Life 2. A Ellie Vance. Al científico que nos está abriendo la puerta. Es como que lo eligieron a él. Exactamente como Ellie Vance. Porque no se sabía que él iba a ser Ellie Vance. De hecho, ahorita, como pueden ver, ni siquiera dice que es Ellie Vance. No sabemos nada, ¿verdad? Pero bueno. Hicieron un buen trabajo. Como que reemplazando los personajes y los nombres. Le hicieron un... Como es morenito, le hicieron un buen reemplazo. Aquí aparece nuestro primer headcraft que nos ataca. Ojo. Lo burlamos. Empezamos con el juego. Bajamos por este láser. Vamos a burlar el segundo láser. Y agarramos nuestro crowbar. Pueden ver que la definición del crowbar es brillante y hermosa. Y aquí el primer reventado por la mitad con todos los órganos helidos. Pueden ver que... Pues el crowbar es... Lo siento mucho. No quería. No era mi intención. Chao, científicos. Hasta abajo. Y al más allá. ¿Cómo estás? Necesito tu pistola. Sí, chicos. Necesito la pistola del policía para avanzar rápido. No voy a esperar que esté matando a todos los zombies. Aquí tenemos los headcrafts que se comen a los científicos. Se meten a la cabeza y los vuelve un zombie a todas las personas. Ok, vamos a ir a nuestros casilleros porque tenemos cosas interesantes como munición. Y tenemos en nuestro casillero de Freeman vida para nuestro HEV suit. Una carga de HEV suit lo cual nos proporcionó 30. ¡Au! ¿Cómo me dio? Estoy saltando. En fin. Como les decía. Este motor Source es bastante, bastante simpático. Comparado con el de HD Pack. Obviamente el de HD Pack es mejor. No puedo decir mucho mejor. Pero hay una diferencia buena. Pero yo quería jugar este Source. Como pueden ver. Hay sombras. Hay brillos. En el Kroger me gustan los brillos. Nunca lo había jugado. Es por ello que me atreví a jugarlo. La verdad. Yo me acuerdo que cuando descargaba HoundEyes. Yo me acuerdo que cuando descargaba otro Ellie Vance. Y aquí tenemos un científico que simplemente es comido por un ducto absorbido. Por un monstruo. El cual se lo come como si fuera un pollo a la brasa. Tirando el cerebro. Y tirando todas las partes de su cuerpo. Parece que se lo comió como si fuera un desperdicio humano. Perfecto. G-Man. Un disparo en la cabeza. No lo mata. Entonces como les decía. Yo me descargaba por ejemplo hace tiempo el Half Life Source. ¿Verdad? Y lo que yo hacía era ponerle rápidamente. ¡Ay! ¿Alejante? ¿Cómo se me tiró tan rápido el Head Crap? Lo que yo hacía al descargarme el Half Life Source hace tiempo. Cuando no lo tenía en Steam. Era descargarme el Half Life Source. Y le ponía el pack HD de frente. Ni siquiera lo jugaba e inspeccionaba el juego. Como era sin HD Pack. De textura. ¿No? Que el HD Pack de textura. Como ya les dije. Está en mi primer Let's Play de Half Life Source. Entonces Half Life Source. Entonces si cambian las armas. Etcétera. Pero en realidad el Half Life Source original es este. ¿No? Como les dije al comienzo del juego. Pero aquí tenemos las granadas. No. Chao. Tenemos las granadas. Tenemos nuestra pistolita. ¡Ay! Ese Hound ahí parecía que estaba... Parecía que todavía estaba vivo. ¿Head Crap? No. Chao. También a ti. No te puedes esconder aquí. Necesitamos chicos fuertes. Un Head Shot al Vortigaunt. El primer Vortigaunt del juego. En el Half Life 1 que no es Source. Aquí aparece un Head Crap donde yo sigilosamente revisé con miedo. En este juego como es Source. No. No aparece el Head Crap. Es por ello que... ¡Ay! El zombie está atrás mío. ¿Cómo llegó atrás mío si supuestamente por esa entrada no puede avanzar? Bueno. No importa. Vamos a burlarlo. Ativamos la palanca. ¡Ay! Bueno, los Head Crap el día de hoy están un poco agresivos. Están que se me tiran como si fueran unos cangrejos. Vamos a usar esta. El método que yo utilizo siempre para bajar. Es el más rápido. Burlo todo. El primer Bull Squid del juego. El primer Toro el cual se revienta abajo porque es un sonzonazo el cual rompe la reja. Y aquí tenemos la primera parte de Puzzle del juego la cual es un poco complicada. Yo en lo personal voy a tratar de... Aquí es un bug de la lengua que la lengua no baja. Yo en lo personal voy a tratar de saltar esto. Voy a guardar antes... ¡Ah! Bien. Me quité 30 de vida. Pero valió la pena. Para hacer ese salto tienen que saltar. Y una vez que lleguen... Bueno, en el aire tienen que... Pues... Agacharse. Porque si no se agachan en el aire no van a poder llegar de un lado al otro. Pero para pasar esa parte todos debemos saber que tenemos que tirarnos. Irnos para la izquierda y darnos una vuelta en U. En mi caso simplemente salté de aquí a allá. Es la primera vez que lo hago creo. Aunque lo hice en mi Speedrun si no me equivoco. Así que dejemos eso de lado. Ahora sí. Vamos a entrar al cuarto, ¿verdad? Cuarto capítulo. Zona de oficinas en español. U Office Complex en inglés. Uno de mis capítulos... Un capítulo para mí más emocionante que el anterior, ¿no? Que un foro sin consecuencias. Aquí empezamos con las primeras barnacles del juego. Las cuales empiezan a tragar a los científicos. Se los comen, le succionan el cerebro y los revientan. Vamos a esquivarlas. Miren. Es un desperdicio humano. Ahora simplemente está en órganos. Algo que no entendí. Miren. Dr. Newell. Gabe Newell. Sí. Esto es un spoiler a la oficina de Gabe Newell. Un secreto pequeño. Un easter egg como lo quieran llamar. Vamos a ir por este lugar porque giro mi shotgun. Headcraft. ¿Cómo estás? Bien. Perfecto. Y ahora aquí vamos a salvar al policía. Si no lo salvamos, vamos a estar simplemente fregados. Algo que yo no entendí, como les decía, es cómo los barnacles pueden reventar. O sea, bueno, si... ¡Ay! Tú siempre me asustas. Vamos a bajar porque creo que aquí hay cositas. Vamos a revisar. No sé cómo los barnacles siempre me pudieron asustar desde un comienzo. Quizá por la forma que se tragan a los científicos o a los policías. Es una forma un poco violenta de comérselos. Yo no podría decir que se los comen. Parece como que se explotaran. Es como que si ustedes tiran una granada o un científico explota. Eso sí está bien. Pero en este juego como que los barnacles le comen la cabeza y de la nada explota. Eso no entendí nunca bien. Yo creí que los mataba, que no los comían. Pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a esperar que este zombie nos abra. ¿A quién le das? ¿Al hombre invisible? Huevón. Perfecto. Vamos a eliminar al zombie. Y acá no se caigan al agua. Apagamos la luz. Pueden ver que el agua ya tiene el motor surge. Eso es lo simpático entre Half-Life 1 y Half-Life 1 Surge. En que el motor surge, el agua es mucho más limpia. Mucho más estética. Nunca entendí por qué headcrab caen en ese ventilador rompiéndose en pedacitos. Y nos dan el hígado de headcrab. Pero bueno, los que quieran hígado de headcrab, simplemente a 10 pesos. Bien. Perfecto. Ah, aquí yo de chiquito no sabía qué hacer acá. Vamos a tirar una granada. Quiero ver si puedo romper el ducto. Con suerte. Hay un ducto al fondo, pero vamos a ver si se rompió, ¿no? Si no se rompió, soy un huevón. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Vamos a matar este headcrab de atrás. ¿Qué nos asusta? No, no se rompió, soy un huevón. Y aquí burlo. La metralleta automática. Casi me quedó. Vamos a agarrar nuevamente balas de shotgun. Si ustedes no agarraron la shotgun anteriormente, acá pueden agarrarla. Voy a burlarle esa metralleta. La verdad, la pueden burlar sin mayor problema. Y les voy diciendo que yo pienso hacer el Black Mesa Steam Edition. Así es. En un juego completo. En un juego completo. Igual que el Opus in Force. Así que. Espero que lo disfruten. Porque pronto los estaré sacando. Pero primero sacaré el Black Mesa. Sistema mecánico. Sistema mecánico. Sistema mecánico. Steam Edition. Pero voy a hacer un juego completo como este de Black Mesa Steam Edition. Igual también va a estar narrado. Uy, eso significó como se lo comió. A ver. No. Quería entrar, pero no puedo. Voy a esperar que lo reviente. En pedazos. Ya está. Perfecto. Chao. Y tenemos su cráneo. No estoy seguro de querer ir a la superficie. Ya no fuiste a la superficie. Te mandé directamente al cielo. No tienes por qué tener preocupaciones. Perdón. En esa parte siempre me olvido que hay un Hetra. Vamos a hacer un secreto. Que es este. Vamos a desactivar la palanca. Bueno, entonces como les decía. En el Black Mesa Steam Edition de un juego completo. Que haré. Pues les voy a estar mostrando la versión completa de Surface Tension. La cual en mi Let's Play no la pude hacer. Puesto que todavía no salía. Ah, y por cierto. El Black Mesa Steam Edition. Obviamente que si no sale de Zen. Pues lo dejaré hasta Lambda Core. ¿Verdad? Porque es obvio que pues... No va a salir Zen hasta... Bueno, yo leí que Zen va a salir para Black Mesa. Este año. Prácticamente en abril. Ahora varios de ustedes chicos me dicen... ¡Au! No, varios de ustedes no me dicen au. Varios de ustedes me dicen... Diego, pero ya salió la versión de Zen para Black Mesa. ¿No? Y en realidad no es que sea la versión original. Son betas de Zen. Pero eso no quiere decir que sea Zen. Yo quiero jugarlo cuando sea la versión original. No obstante puede que esté jugando la versión beta. ¿No? Pero eso no es Zen. Es una versión beta. ¿No? De prueba. Cuando salga la versión original obviamente que lo haré. Y yo estuve averiguando. Pero bueno. No voy a hacer este secreto porque ya tengo todas las granadas en ese cuarto que les mostré. Así que bueno. Sí, ya saben. El secreto de meterse al ducto. También podemos usar esa puerta que acabo de ver con el policía y nos abre. Pero yo voy a hacerlo como debe ser. ¿Ok? Bien. Perfecto. Entonces. Estamos esperando Black Mesa de Zen. Que hay ley que va a salir en abril de este año. Ojalá pues. Ojalá. Porque todavía no sale la verdad. Solamente betas de Zen. Ahora entramos en una parte bien incómoda. La cual a mí nunca me ha gustado. Que es. El lugar de refrigeración de carnes de Black Mesa. De este almacén sacan los depósitos de carne. Para que todos los científicos y los policías coman rico. Pero lamentablemente en este depósito. Está invadido de Headcrab y de Bullsquids. Pero no de carne real. Bueno. Carne real hay. Pero hay más carne alienígena que carne real. Así que eso ya es un asco. Por completo. Por completo. Hay un Headcrab ahí. Me he olvidado este. Yo en lo personal chicos. Estoy sincero. Esta parte de chiquito me daba terror. Ahora sí me la paso como. Como agua. ¿No? Pero antes. La verdad. Que me daba terror. El lugar en realidad. ¿Quiero llegar a luto? No. No puedo. El lugar. Este lugar en realidad es bien incómodo. No el ambiente. Es feo. Y encima nos dan una música de fondo horrible. Pero ya me acostumbré. Esta carne. Este pedazo de carne gigante. No se puede romper así nomás con la pistola. Como pueden ver. Yo quería romperlo. Pero no pude. Y vamos a entrar a los ductos de pesadillas. Los peores ductos del juego. Porque aquí. ¡Ay! Ya. Pude matarlo antes que me ataque. Ese headcrab siempre me ataca antes de que yo salga. Recuerdo que en Brutal Half-Life me asustó de una manera. El headcrab me hizo pre-fire en Brutal Half-Life. Es decir. Me atacó antes de que me vea el hijo de puta. Bien. Vamos a matar las lenguas. Ojo. Si las lenguas las ven. Que su lengua blanca no baja hasta abajo. Baja hasta arriba. Aquí hay. Para el chivisut. Carga. Pero no la voy a agarrar. Tengo todo. Ya como les decía. Si la lengua no baja hasta el piso. Es porque el juego está bujeado. Pero si ustedes pasan por ahí. Igual se los va a comer. Por si acaso. O sea. La lengua es invisible. Por así decirlo. ¿Ok? La lengua blanca es invisible. ¿Por qué? Porque en el surf. En este juego. Han habido unos pequeños bugs. ¿No? Por eso. El modo de HD Pack. De texturas. Es. Arregla esos bugs. Porque tiene un parche también incluido. Pero bueno. Lo quería jugar. De esta manera. Así que vamos a disfrutarlo. Igual de esta manera. Porque esta shot. Pueden ver. Miren. Los brillos de la shotgun. Me encantan. Si. Geman. Hijo puta. Los brillos de la shot. Que salvaje este científico. Igual vas a morir. Porque hay zombies ahí. Los brillos de esta shot. Me encantan. Me encanta como brilla. ¿No? Las sombras. Los matices. El gamma. Es simpático. Es simpático. El crowbar. Al mismo tiempo también. ¿No aguantas más científico? Cuando estoy científico. La verdad. Siempre me da pena. Lo que yo siempre hacía. Era matarlo. Pero. Chao. Se fue. Al carajo. Se fue abajo. Perfecto. ¿Me atreve? No digamos nada más. No diré lo que pasó. Saquen sus conclusiones. Y ahora sí. Es hora de entrar. Al capítulo. Tenemos elementos hostiles. O we have got hostiles. Este capítulo es pequeño. Estamos condenados. Estamos condenados. Pero yo te condeno más rápido. Eliminando el explosivo. Este capítulo de we have got hostiles. Vamos a empezar con torretas. ¿Por qué se llama we have got hostiles? Porque supuestamente en este capítulo nos van a rescatar. ¿Quién nos va a rescatar? Los policías. La fuerza. Digamos. De Estados Unidos. Militar. La cual ha venido a rescatarnos. Pues vamos a ver. Nos van a rescatar. Aquí ya se debería terminar el juego. ¿No? Porque nos van a rescatar. Pero bueno. Freeman y yo seguimos corriendo como locos. Aquí le damos torretas militares. Y torretas militares. ¿Por qué? ¿Quién las habrá puesto? No lo sabemos. Tenemos a G-Man arriba. Hola G-Man. Tenemos también sensores. Los cuales como pueden ver estoy explotando. Los cuales son hostiles. Y eso me sirve. De mucho. Para poder eliminar. Todo lo incómodo que esté. A mi paso. Y poder avanzar rápidamente. Como pueden ver. We have got to sales. Es un capítulo pequeño. ¡Ey! No murió. Sí. Un militar. No. No nos viene a rescatar. Chau. Cállate científico. No nos viene a rescatar. Es un hijo de puta que nos quiere matar. Así es. Los militares. Han sido mandados a Black Mesa. Para eliminar. Toda la información. Y todos los que estén vivos. Y todos los alienígenas. Ojo. Ese es su. Ese es su. Deja de correr. Y trabarte. Porque nadie nos va a rescatar. Empezamos con la acción. Me encanta este capítulo. Comeyuka. Ay. Lo que me molesta de Half-Life. Es que. Por más que ustedes le den en la cabeza. O le disparen en la cabeza. A los militares. O a los grunts. Que también les pueden llamar grunts. Es que. Le disparan en la cabeza. Pero. No mueren. De un hecho en la cabeza. Y es incómodo. Porque tienen que seguir disparándole al cuerpo. Entonces no es la idea. ¿No? Pero bueno. Eso es lo que me incomoda. Porque no es justo. ¿No? Uy. Ya. No es justo. ¿No? Porque es como que. Vale. O sea. Le disparo a la cabeza. Y no muere. Entonces tengo que seguir disparando al cuerpo. Ahora sí. Si le disparan la cabeza. Así le quitan más vida. ¿No? Pero no es lo más. Apropiado. Por eso. Pero bueno. Ahora me preguntarán. Diego. ¿Por qué te has ido por la derecha? Ese es un lugar opcional. Mejor era que te vayas por la izquierda. Porque vas directamente. A tu objetivo. Bueno. Me fui por acá. Porque en realidad. Es un lugar. Que contiene cosas. Tiene HIV suit. Tiene traje. Etcétera. Es un lugar simpático. Sí. El lugar más correcto. Es por la izquierda. Que por la derecha. Pero. Por acá. Hay cosas. Si ustedes quieren agarrar vida. Chaleco. Traje de protección. HIV suit. Munición. Vamos a explotar este barril. Explosivo. Y. ¿Qué miras? ¡Uy! ¡No murió! ¿What? Y le di en el foto. ¿Cómo no murió, güey? ¿Qué onda? Bueno. Ahora sí. A ver. Sensor. Chao torreta. Y. Chao torreta al fondo. Perfecto. Estos chicos no entienden que. 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 Que no nos van a ayudar. O sea. ¿Qué onda? Sí. Los científicos siguen corriendo como. Hola. Aquí estoy. Mátenme. Bueno. En fin. Vamos a matar esta lengua. Ah. Ya está muerta la lengua. ¿Quién ha matado? Creo que los grunts. Sí. En la versión source. Los grunts. Pueden atacar a las lenguas. En el de Half Life 1. Que no es versión source. Las lenguas. No pueden atacar las lenguas. Las ven como enemigos. En el source. Han puesto como. Los han puesto como un NPC enemigo. A los grunts. Así que. Por eso es que. En el source. En este juego. Los grunts. Sí ven a las lenguas como enemigos. En el Half Life 1. No ven a las lenguas. Por eso son comidos siempre. De hecho. En el Half Life 2. No se ven a las lenguas como enemigos. Los combines. Lo cual es raro. Ya me voy. Chao. Suficiente. Y. Ah. Ya listo. Otro. Muerto. Perfecto. Entonces. Sí ven como enemigos. A los. Ay. Sigue vivo. ¿Cómo? Ven como enemigo. En el Half Life 2. No ven como enemigo. A las lenguas. En este juego. El source. Sí los ven como enemigos. Es raro ¿no? Porque el Half Life 2. Es un motor avanzado. Pero bueno. Dejémoslo ahí. Vamos a llevar una parte de acción. La parte de más acción. Hasta ahora en el juego. La cual es esta. Si se descuidan. Pierden toda su vida. Como 4 o 5 grunts. Y hay grunts. Por las rejas. En la superficie. Esta es la primera parte. En la cual vemos superficie. En el juego. Pero no por mucho tiempo. Porque de ahí ahora. Nos mandan de nuevo a los desagües. Como saben. Freeman es el. Limpiador de desagües. ¿No? Así que. Freeman. Para que vea la luz. En este juego. Uf. Todavía falta bastante. Perfecto. Freeman baja. Baja. Ok. Perfecto. Sí. Vimos la superficie. Por un ratito. Pero bueno. De hecho. Es la parte. Una de mis partes favoritas. Del juego. Porque arriba. Tenemos un helicóptero. Con un supersor. El cual. Tira un explosivo gigante. ¿No? Con un buen rango. Por eso. Tenemos que pasarlo rápido. Es como que. Tenemos que eliminar. Los 4 grunts. En la superficie. Y simplemente. Correr. Hacia nuestro objetivo. Para salir. De esa superficie. Incómoda. La verdad. Es una superficie. Incómoda. Pero bueno. Lo mejor que podemos hacer. La verdad. Eso es típico del gobierno. Su filosofía de contención. Consiste en liquidar a todos. Y mi filosofía. Consiste en liquidar. Todos los que hablan. Como huevones. Como tú. Sin más que decir. Entramos a Blast Pit. Vamos a tirar. Una granada. Y rompemos. Todas estas maderas. Este capítulo. Es Crater. En español. O Blast Pit. En inglés. En este capítulo. Nos dan. Muy escasa munición. Lo que tenemos que hacer. Es trabajar con nuestra Glock. Y nuestra Shotgun. Aquí a la derecha. Tenemos un Headcam. Matamos a todos los enemigos. Primordiales de aquí. Activamos una palanca. La cual activa el ascensor. De abajo. Tiramos esta granada. Para que el zombie. No nos haga. Mayor problemas. Vamos ahora a bajar. Por este ascensor. En el cual la versión. Half-Life 1. Es bien lento. Pero en esta versión. Source. Es rápido. Bien. Este capítulo. Tenemos poca munición. Nos van a dar poca munición. Tenemos que. Usar trampas. Ciertas trampas. Granadas. Crowbar. Y shotgun. Y bueno. Nuestra Glock. No disparar. Cuando no sea necesario. Ok. En este capítulo. Nos mandan al subsuelo. Y a los desagües. Profundizados. Del complejo de Black Mesa. Ahora vamos a utilizar este tren. En este tren. Nosotros vamos a atropellar los enemigos. Nosotros nos vamos a agachar. Igual que yo estoy agachado. Mientras yo estoy agachado. Como pueden ver. No nos sucede absolutamente nada. Si ustedes van a estar parados. Puede que por allí. Les ataquen los enemigos. O por ejemplo. Este Headcrap. Que está allí arriba. Ahora vamos a saltar. Antes de que el carro choque. Para impulsarnos hacia esta tubería. Y no chocar con el Bullsuit. Que está debajo de nosotros. Ahora. ¿Por qué estamos en Blast Speed? Porque la fuerza militar. No nos deja salir a la superficie. Entonces tenemos que entrar a los fosos de Black Mesa. Para poder agarrar otra salida. Vamos a burlar estos dos Bullsuits. Los cuales están en este ácido tóxico verde. El cual nos quita vida poco a poco. Así que no es recomendable tirarnos. Vamos simplemente a burlar. Burlar dos Bullsuits. Este y el otro que está allá. Y acá ya tenemos vida. Y carga de Chivisuit. Pero no es necesario. Simplemente nos metemos al ascensor. Yo ya tengo 100 de 100 de vida. Así que no va a ser mayor cosa. Tener que ir por esa carga. Y esa Medipack que vemos al fondo. Una vez que llegamos al ascensor. Vamos a explotar estos barriles. Los cuales tienen mayor rango. Vamos a reventar a los Hound Eyes. Con nuestra Shotgun. Perfecto. Y vamos a explotar este puente. Para matar a... Aquí tenemos vida. Para matar a Hound Eyes. Y Headcrab. Vamos a acabar de recargar nuestra Shotgun. Para poder eliminar aquel Bullsuit. El cual se encuentra bien lejitos. ¿Por qué? Porque de allí va a ser un problema. Cuando lo tengamos enfrente de nosotros. Así que aprovechemos. Ahora. Nos abrimos esta puerta. Esperamos que el zombie ataque. No gastemos munición. Vamos a usar nuestro Crowbar. Lo reventamos a palazos. Tenemos una lengua. Nos pegamos a la pared. Y la eliminamos. Abrimos la palanca. Del silo número 1. Y vemos un nuevo enemigo. Llamado el tentáculo. En esta escena. Este tentáculo. Se va a llevar el científico. Y se lo va a comer. Este tentáculo. Tiene tres partes. Tiene tres cabezas. Son gigantes. Tenemos que activar. El oxígeno. Y la gasolina. Y la electricidad. Para poder. Activar el cohete. Y que el fuego del cohete. Elimine al tentáculo. Así de. De esta manera. Vamos a poder. Concluir con Blast Pit. Este policía. Aquí se traba. En la versión de Surce. Es por ello. Que simplemente no me importa. Yo voy a seguir. Chao. Yo voy a seguir. Trabajando con los tentáculos. Vamos a tirarles granadas. A los tentáculos. Vamos a usar las granadas. También para romper las maderas. De la segundo. Y del primer piso. Nos vamos a lanzar. Ok. Eso estuvo cerca. Nos vamos a lanzar. Después de romper. Las maderas. Que tapan las puertas. Con nuestra granada. Y ahora sí. Sigamos al silo número 3. En este sector. Vamos a activar. El oxígeno. Y la gasolina. Mediante dos botones. Muy bien. Este es el capítulo más feo. Por cierto. Que no les he dicho. Y el más incómodo. Para mí. De todo Half-Life. Aquí vamos a reventar este ducto. Burlar dos zombies. Que tenemos atrás. Y agarrarnos a la escalera. Y ahora vamos a estar. En la parte más. De subsuelo. De desagües completos. De Blast Pit. En esta parte. Tenemos Bullsquids atrás. Y uno abajo del agua. De nosotros. Pero no se preocupen. Vamos a burlarlos. Por cierto. Los tentáculos. No los ven. Ojo. Solamente los escuchan. Así que. No hay que hacer ruido. Para los que no saben. Perfecto. Así es. Vamos a burlar estos zombies. Y vamos ahora a activar. Este ventilador. Para que nos lleve. A la parte. De superficie. De este. Hueco profundo. Terrorífico. Por no decirlo así. La verdad. Si. Este capítulo de chiquitos. Siempre me ha incomodado mucho. ¿Por qué? Por el simple hecho. Que hasta en la vida real. No me gusta. Ni la oscuridad. Ni los subsuelos. Ni las cucarachas. Ni los insectos. Y estar. En un juego. En un lugar así. Apesta. Bien. Ahora vamos a utilizar. Nuestra shotgun. Para agilizar las cosas. Nos vamos a meter. Por estos ductos. Vamos a meter. A matar al segundo. Headcrap. Que tenemos. En estos ductos. Tenemos cucarachas. También en estos ductos. Un lugar sumamente incomodo. Matamos a este headcrap. Que se nos tiró encima. Y ahora si. Llegamos al cuarto. Donde está. El oxígeno. Que es azul. Y la gasolina. Que es roja. Una vez hecho esto. Burlamos a estos tres zombies. Que están de más. Atrás de nosotros. Y simplemente. Volvemos. A subir. El mismo trecho. Puesto que este capítulo. Se basa en. Activar. Oxígeno. Gasolina. Y electricidad. Como les dije al inicio del mismo. Como el capítulo. Es un solo silo. Así que. Solamente tenemos que ir avanzando. Ahora. En vez de bajar por donde están los tentáculos. Nos tiramos por acá. Que es mucho más fácil. Es por ello que el segundo piso. Es primero hacerlo. Y de ahí hacemos. El último piso. Saltamos. Miren. Se revienta este suelo. Vamos a matar a este zombie. Por precaución propia. Lo pueden dejar ahí. Pero bueno. Aquí matamos al bullsuit. En primera instancia. Ya no aparece. Puesto que ya está muerto. Ese bullsuit. Nos iba a traer problemas. Si lo íbamos a dejar ahorita vivo. Ahora. Matamos a estos tres houndais. Y esta es la parte. En la cual. Vamos a activar la electricidad. Vamos a matar a este bullsuit. Y vamos a. Tenemos cuatro lenguas. Solamente matemos a esta. Esta que nos va a traer problemas. Porque está cerca. Aquí se viene un ascensor. Que se malogra. Así que simplemente me tiro. Perfecto. Eso fue. Estuvo muy cerca. De hecho estuvo muy cerca. Pero bueno. Espero que no tenga que activar al generador. Smithers fue allí. Muy bien. Aquí el científico Einstein. Nos dice que Smithers fue a activar la electricidad. Pero no volvió. Vamos a matar a este zombie. Y ahora vamos a subir. Y hacer el trabajo que Smithers tenía que hacer. Dicho sea de paso. Esta es la parte más peligrosa de Blast Pit. Puesto que tenemos carruseles rodeados. Por no decir canastas o carriles. Vamos a activar dos botones. Estos dos botones son la electricidad. En Black Mesa. El juego de Black Mesa. Esta parte está más edificada aquí. Ya. Si. Nos tiramos a la escalera. Y ahora si regresamos a nuestros inicios. Ahora vamos simplemente a regresar donde están los tentáculos. Y activar todo. Porque ya está todo activado. Ya activamos la electricidad. Y ahora solamente falta que el cohete se ponga en marcha. Y así quemamos a todos los tentáculos de una vez por todas. Entonces. Agilizamos las cosas. Subimos nuevamente la escalera. Recordemos que el ascensor no la utilizamos. Porque está mal logrado. Pasamos por acá. Y acá tenemos que subir por estas tubos. Con una caja. Pero yo solamente paso por el agua. Porque me quitan como dos. O en difícil les quitan ocho de vida. Así que no es tanta cosa. Bien. Ahora simplemente regresar. Y eso sería en realidad todo Blast Pit. Ahora solamente falta eliminar los tentáculos. Y subir con mucha precaución y silencio. Puesto que los tentáculos la subida es la más difícil. Ahora si me concentro. Puesto que tengo que utilizar granadas. Ser muy sigilosos. Aquí vamos a caminar con Shift. Veamos. Ok. Vamos a tirar la segunda. Y aquí empezamos a correr rápidamente. Otra. No. No debería pasar eso. Ok. No debió haber pasado eso. A ti te mato porque yo quiero tu munición. Si. A veces los tentáculos se bujean. Y por más granadas que les tiren. El ruido siempre los va a afectar. Ahora si. Test Fire. Activamos el botón rojo. En el cual ya activamos el oxígeno. La gasolina. Y. Este. La electricidad. Y ahora si el cohete. Va a hacer su trabajo. Quemando a estos tentáculos. Por completo. Una vez que están quemados. Por completo. Estos tentáculos. Por fin. Vamos a poder. Finalmente. Y definitivamente. Bajar. Y avanzar. Yo de chiquito. Bueno. En esta parte no sé ustedes. Pero es como que se preguntan. O se cuestionan. Mientras los tentáculos se queman. Ahora. ¿Qué pasó? Ahora. ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Ahora. ¿Por dónde es la salida? Bueno. En Half-Life siempre todo tiene salida. Entonces. ¡Nos tiramos! Ok. Y. Vamos a bajar. Por. Estos. Montañas. Ahora llevamos un agua hermosa. Un charco de agua hermosa. Y aquí encontramos la magnum. Hermosa magnum de Half-Life. Reluciente. En source. Y brillante. Nos metemos por este hueco. Por esta hondonada. Y salimos por. La última fase. De Blast Pit. Aquí tenemos. H.V. Zoot. Y vida. Si es que requieren. Yo no voy a bajar. Voy a perder tiempo. Ya que no necesito refilar mi vida. Estos son las últimas instancias y sectores de Blast Pit. O foso explosivo. Este capítulo. El cual hemos pasado en 10 minutos. Aproximadamente. 12 minutos. Un estimado. Aproximado. Esta palanca sirve para. Crear una tubería. Que avance. Pero yo. Me. Tiro. Y aquí presiono. Control. Y ya habríamos. Salido de Blast Pit. Perfecto. Ahora carga el juego. Y. Se rompe esta tubería. Con cuidadito. Caemos en esta mesa. La cual revienta un headcrap abajo. Y también. Al mismo tiempo. Agarramos. Otro nuevo explosivo. El cual es un sensor. Y funciona de esta manera. A ver. Un ratito. Ahí. Si. Sensores de. We have got to styles. Pero ahora nos lo dan. En este nuevo capítulo. Que vamos a entrar. Con una magnum. Y con sensores. Ahora. Entramos a. Activar en español. O power up en inglés. Donde vemos a Gargantua. El gigante. Y G-Man. Expectando todo. Como si fuera un cinema. Perfecto. Este es un capítulo. De relleno. ¿Por qué? Porque nuevamente. Tenemos que activar algo. Si. Pero. Ahora tenemos que activar. Nuevamente. La electricidad. ¿Por qué? Para matar a Gargantua. El monstruo gigante. Que vimos. Puesto que no puede morir. Con nada más. Si activar la corriente. Ese tren. Nos llevará directamente. Hasta la superficie. Así es. Tenemos que activar la corriente. Para matar a Gargantua. Y aparte. Activar. Los rieles. Porque hay un tren. Que nos va a llevar. Por. Obviamente. Los rieles. ¿No? Dejen que ataquen. Cangrejos. Indefensos. Bien chicos. Voy a burlar a los enemigos. No son la gran cosa. Son puros monstruos. Este capítulo. Es una combinación. De monstruos. Y grunts. Puedo decirles. Que este capítulo. Para mí. Es súper fácil. Es el capítulo. Más fácil. Y más corto. De toda la serie. La verdad que sí. Vamos a matar. A este toro. Antes que se coma. Al pobre grunt. Porque ahí se lo jala. Y lo re. No huyas. Hijo. No huyas. Hijo. Muy bien hijito. Chao torreta. Bien. Con mi magnum. Como pueden ver. Ya la estoy estrenando. Ya la agarramos. Hace poquito. Cuando acabamos. Blast Pit. Así que es hora de estrenar. Vamos a romper unas cajas. No. Vamos a continuar. La ruptura de cajas. Puede que se nos haga. Bastante. Roto. Toma. No muere. Muere. Hey. Le di en la cabeza. Dos veces. Ja ja. Ya. Ok. Como les decía chicos. La ruptura de cajas puede que se haga bastante tediosa. Y a veces no encontramos nada. Es por ello que avanza rápido. Es mejor. Power up. O este capítulo. Estoy avanzando por el camino correcto. El capítulo no es un laberinto. Es bastante simpático. Es pequeño. Pero yo estoy yendo por el camino correcto. Directamente al objetivo. Vamos a ir al subsuelo. Al subterráneo. Vamos a encontrar lombrices pequeñas. Y estas cajas que tenemos que romper para que la corriente se pueda activar en el segundo piso. En el Half Life 1 tenemos más gusanos o sanguijuelas en el agua. En el Surce en esta versión como pueden ver hay pocas sanguijuelas. Lo cual es mejor. En el 1 abusaron mucho de las sanguijuelas. Y este es el generador de poder. Así es. Esto es lo que tenemos que hacer simplemente en este capítulo. Y ahora lo que tenemos que hacer es regresar todo el mismo trecho que acabamos de hacer. Así es. Todo lo mismo. Absolutamente todo lo mismo. Pero no va a ser tan fácil. Porque así es. Van a venir los Grunts a atacarnos. Estamos jugando a la vueltita. Estamos jugando a la vueltita. A la vueltita. A la vueltita. Bien. ¡Chao! Sí, bueno. Después que activamos la corriente. La electricidad. Como lo quieran llamar. Ahora nuestro último objetivo de este capítulo es matar a Gargantua. Que es Garganta de lata. Y cuando ahorita voy a comenzar a guardar a Santi. Siempre le voy a decir ese prejuicio. Por así decirlo. Y también va a activar los rieles. Así que ya activamos la corriente. Solamente tenemos que ir al centro del mapa. Tanto Headcrats por las puras. Un desperdicio. Tiramos un submisil como lo hice. Y ya está. Ahora aquí voy a agarrar municio. Nos dan dos misiles que hemos desperdiciado del submisil de MP. Así que estamos bien. Ahora sí. Ven conmigo. No me ataques. Ok. Esta parte de pequeño me daba un poco de temor. Pero ahora la verdad. Me la. Me la pelo. O sea es como que. Me da igual. La verdad. Es súper sencilla. Vamos a esperar que venga. Y activamos la corriente. O el generador. Como lo quieran llamar. La palanca. Cuando esté en la planta. De energía y de electricidad. Así va a volar en mil pedazos. Perfecto. Ya no hay gargantua. Y nos ponen una música. Dramática. Ahora. Vamos a ir rápidamente. A nuestro tren. Para así ya saben. Que capítulo empezar. Lo voy a dejar ahí. Y ahora. Esta parte es un poco. Hostiga un poquito. Porque tenemos que volver. Nuevamente. Voy a recuperar mis. HVsuit. Mi traje de protección. Para que vamos a regresar. Para alinear. Los carriles. Algo que pequeño. Yo la verdad. A veces me confundía. Y no sabía que hacer. Ahora si chicos. Eso es todo. Power up. Lo pasamos en 5 minutos. Si no es menos. Nada del otro mundo. Para así empezar. A un nuevo capítulo. El capítulo. Más laberintoso de todo el juego. Llamado. Encarrilado en español. U on a rail en inglés. Hola policía. Como estas. Te he estado esperando. Uno de tus colegas científicos. Me pidió que te diese un mensaje. Dime. Tienes que usar este viejo sistema de raíles. Para llegar a no se que cohete de lanzamiento de satélites. Así es. Tenemos que usar los rieles para llegar a un cohete. Ahora si cállate. Vamos a avanzar. Matamos estas cuatro lenguas. Con una granada. Y empezamos. Ahora empezar on a rail. Descripción rápida de este mapa. O este capítulo. On a rail. Es un capítulo. Algo grande. Si. Es largo. Pero lo peor de todo. Es que es muy laberintoso. Es una combinación. De miedo. Y de drama. Es algo terrorífico el capítulo. Lo que sucede con este capítulo. Es que si ustedes no saben por donde ir. Se va a tornar. Demasiado largo. Quizá el capítulo más largo del juego. Pero si saben por donde ir. Se va a tornar. Unos diez minutos nada más. Y ahorita vamos a comprobar ello. Pero primero vamos a agarrar. Balas de magnum. En esta única caja. Así es. La magnum nos va a servir bastante. En este capítulo. No obstante. No creo matar a tantos enemigos. Porque vamos a ir por el camino directo. El hecho de que vayamos por el camino directo. No desmerita. Que. Ay. Este. Que miedo. No desmerita el hecho de que este capítulo. Hasta ahora. Realmente. Sea el capítulo más. Difícil del juego. Este capítulo. Es una combinación. Bastante. Golosa. Y bastante masiva. Entre grunts. Casi me caigo. Entre grunts. Y alienígenas. Como les digo. Este capítulo. Es el más difícil del juego hasta ahora. Si. Si no saben por donde ir. Y es la primera vez que juegan este juego. Definitivamente. Este capítulo. Los va a marear. Y puede que les llegue a dar dolor de cabeza. Si no se lo toman. De una manera divertida. Este capítulo. De hecho. Es una combinación. De office complex. Con. We have got hostiles. Con. Un. 10% de blast pit. De verdad. Así que. Bueno. Chao. Eh. Si. Así es. Este capítulo. Tiene combinación de enemigos. Como podemos ver. Grunts. Contra. Ortegauns. Hola policía. Como estas. Bien. Eh. Como ya les dije. Desde un inicio. Un ratito. Granada ahí. Y ya está. El objetivo de este capítulo. Es exactamente. Este cohete. Así es. El que acabamos de ver. ¿Por qué? Es ese cohete el objetivo. Porque tenemos que despegarlo. Hacerlo despegar. Por alguna razón. Que contiene. Un material muy importante. El objetivo es. Salir de los rieles. Y el objetivo principal. Del juego hasta ahora. Es salir a la superficie. Recordemos que. We have got hostiles. Un poco de puntería ahí. En. We have got hostiles. No pudimos. Llegar a la superficie. Dado. A que hay bastante fuerza militar. De Grunts. Entonces. Nos metimos por blast. Pity for love. El Kamehameha. Ok. Muerto. Goku muerto. Nos metimos por los fosos. En vez de ir a la superficie. Porque teníamos mucha fuerza. Militar de Grunts. ¿Verdad? Recordemos. Y bueno. De allí. Salimos a power up. Y ahora estamos en rieles. Ahora. Como podemos ver. O como pueden ver. Simplemente. Estoy. Corriendo. ¿Por qué? Porque este capítulo. Au. Este capítulo. Tiene. Un problema. El problema. Este capítulo. Y va a sonarles raro. Es. Utilizar. El tren. Para moverse. En cambio. Si ustedes. Miren. Todas las partes. Que estoy dejando. Son. Partes de bonus. Y extras. No sirven. Para que se den cuenta. Solamente los van a marear. Si. Ahora miren lo que voy a hacer. Arriba hay explosivos. Una caja. Granadas arriba. Y ya está. Normalmente. Ustedes tienen que tirar. Su. Explosivo. Con el switch. Este. Este explosivo que agarré. Pero. Si. Este. Pero no. Yo solamente con una granada. La tiro hacia el cielo. Para no hacer subir la ascensor. Y que baje. Me demoro. Entonces. Aquí agarramos. Submisiles de esta arma. Que nos van a servir. En un futuro. Y ahorita también. Como les decía. El problema de este capítulo. Es el tren. Mientras más usen el tren. Más se van a demorar. Más se van a tardar. En pasar este capítulo. Freeman corre más rápido. Que un tren. De verdad. Freeman corre más rápido. Que usar el tren. En el máxima. En la máxima velocidad. Así que bueno. Ya prácticamente. Estamos terminando el capítulo. Aunque no lo crean. Y reventamos estos. Sigilosos. Los cuales nos estaban esperando. Atrás de la caja. Creyendo que íbamos a caer en su trampa. Pero bueno. Bien. Aquí. Bonus a la derecha. También bonus. Extras. Lugares. Que simplemente nos van a hacer. Perdernos. En cambio. Si no utilizamos el tren. Todo va a ser rápido. Aquí exploto este sensor. Esta barra roja. Va a activar estas torretas. Entonces yo sigo. Mato estos. Zombies. Perfecto. Y. Este capítulo. Colorín colorado. Se ha acabado. Así es chicos. A ver. Esta parte me concentra un poco. Hay una metralleta automática. Estas metralletas quitan un montón de vida. Hago un. Bunny hop acá. De encurva. Y. Una granadita ahí dentro. También lo pueden ver por el hueco. Pero bueno. Chao. Explotó en mil pedazos. Así terminamos. Casi. Todavía no. Soy yo. Dicen que estaba en medio del incidente. Del equipo científico. ¿Crees que tal vez fue responsable del sabotaje? Yo no. A lo mejor. Lo único que sé es que ha estado matando a mis compañeros. Oh si. Lo pasará. Lo pasará con creces. Será muy difícil pagarle a órganos tirados en el suelo. Y ahora si utilizamos bien nuestro explosivo. Muy bien. Ahora. Vamos a llegar. A una parte de fuerza militar. Donde hay una base. Esta base. Es la base del cohete que tenemos que activar. En esta parte. Hay explosivos. Y hay sensores. Estos sensores no activan torretas. Son explosivos. Así es. Lo que tenemos que hacer es. Dejar apretado E. Y subir las cajas. Ahora si me preguntan. Si de pequeño yo sabía esto. Créanme que me tomó ocho horas con mis primos. Saber lo que tenemos que hacer acá. ¡Ey! Ahora si. Muy bien. Si. Me tomó como ocho horas con mis primos. Saber. Vamos a activar el cohete. Saber que teníamos que apilar esas dos cajas. Para subir por los filos y los bordes. Acotar. Y acoto. Que. Si miren. La escena. De el tren. Con un signo de lambda. O de valve mejor dicho. Pero bueno. Si. De pequeño. Me costaba bastante. Yo tenía 12 años. Me acuerdo. Mis primitos. O mis primos. Tenían 3 años más. Mi prima. 5 años más. Y lo que sucedía. Es que en esa parte. De subida de escaleras. Con sensores. Explosivos. No sabíamos que hacer. Nos quedamos trabados. No me acuerdo si fue un día. O menos. Pero fue más de 10 horas definitivamente. Se lo juro. Pero bueno. Así es cuando uno es niño. Pero en realidad. Eso era lo divertido. Ahora que todos sabemos que hacer. Quizás sea aburrido. Hasta para mí. Pero bueno. Jugar Half-Life. Nunca será aburrido para mí. Sin más que decir. Ahora sí. Vamos. Entonces. Después de. De hacer despegar el cohete. Este portón. Se va a abrir. Así es. Tenemos que regresar. Un poquito difícil. Adivinar. Que tengo que regresar. Y nuevamente bajar. Ahora. Yo voy a agarrar munición. Porque vamos a estar a punto. De empezar el capítulo. Más feo. Para mí. Sí chicos. El capítulo. Más feo. Y horrendo. Para mí. El peor. De todo el juego. Para mí. Sí. El peor. Por una razón. Este capítulo. Arresto en español. O Apprential. Chao. Nos tiramos. A esta parte del agua. Y nademos. Por donde yo estoy nadando. Este capítulo. Es. Pequeño. Pero también es un laberinto. Que si no sabemos. Por donde ir. Nos vamos a perder. Un poquito. Pero no tanto como. On Array. Porque el capítulo. Se llamará. Arresto. Vamos a arrestar a alguien. Ojalá. Que arrestemos. A los Bruns. De una vez. Ahora. Vamos a llegar. A mi peor parte. Pero no quiero ver. A. A Lixios. Ahora vamos a eliminar. Todas estas lenguas. Con nuestra Magnum. En este capítulo. Gasten todas sus balas. No se preocupen. Dicen que lo pescaron. En el Challenger T. Pero estoy seguro. De que este bicho. No había nadado. En aguas terrestres. Hasta hace una semana. Hay una pistola. Tranquilitante. En la jaula. De los tiburones. Pero no se si le hará algo. A ti te hará algo mi pistola. Si definitivamente. Te hizo algo. Muy bien. Que voy a hacer. Miren. Y presten. Atención. Así es. Me paro en esta parte. Salto. Y ya tengo el crossbow. No me meto en la agua. Porque. Voy a andar rápidamente. Ya esta. Si así es. En la versión de Half-Life 1. Y la versión Source. Podemos pasarlo. Sin necesidad de matar. A. El tiburón. Llamado Ixoshar. Y aparte venimos. Como han visto. Por. 10 balas de crossbow. Empezamos con Apprention. Entonces. Vamos a tirar nuestra granada. Apprention. Lamentablemente. No es de. No es mi capítulo favorito. Puesto. Que. Contiene. Muchos. Alienígenas. Quizá por ello. Es mi peor capítulo. En realidad. No solamente por ello. Quizá es mi peor capítulo. O lo puedo confirmar. Porque. Tiene. Ixoshar. Los tiburones. Y también. Estos toros. Hola J-Man. Y entonces. En realidad. Ver a un Ixoshar. Es. De la nada. Digamos. Y es la primera vez que ven. Y que tienen que nadar. En un agua. Yo. Al menos. Cuando era pequeño. Y supe que tenía que entrar a esa agua. Para matar a ese animal. Con este cross. Crossbow. Que ven en mis manos. O ballesta. Se me pusieron los pelos de punta. Es decir. Como caramba. Como carajo. Cuando yo tenía. Que se yo. Trece. Doce años. Que tengo. Como. Caramba. No se me van a poner los pelos de punta. Si se que dentro del agua. Hay un tiburón. De esa magnitud. De. 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 Gigante. En un agua tan asquerosa. Gordon Freeman. Es usted. ¿Verdad? Tu Einstein. Que bien. Que tal. El científico. Ha estado siguiendo sus evoluciones. Con el sistema de seguridad. De Black Mesa. Por desgracia. Los militares. También lo han hecho. Ese traje que lleva. Está lleno de dispositivos de seguimiento. Aunque sigue siendo preferible. A ir desnudo por aquí. Hace frío aquí dentro. Así que. Dese prisa. Así es. Vamos entonces. Cállate. A entrar. A un lugar de refrigeración. A un cooler. A una. Refrigeradora gigante. Ok. Aquí se mantienen. Las carnes de Black Mesa. Congeladas. Y bien ricas. Para el almuerzo. Eso fue broma. Porque aquí no hay ninguna carne. Solamente la humana y la alienica. Sin más que decir. Vamos a continuar. Eliminando a cuatro Vortigaunts. Dos se respawnean. Y ya estamos a punto de finalizar con Apprehension. O. Arresto. En realidad. Un capítulo. Bastante rápido. Tengo un mensaje para ti. Dime. ¿Tu mensaje era morir? ¿Y por qué me lo dijiste ahorita? Vamos entonces a matar. A las élites negras. Así es. Estas señoritas. Son mujeres. Eso ya está confirmado. Las cuales en la versión. Aquí vamos a jalar la palanca de superficie. Para finalmente acabar. E ir a la superficie. Por fin. Muy bien. Ahora sí a la superficie. Miren. Acceso a la superficie. Sí. Estas señoritas de negro. En Half Life 1. ¿Qué pasó? Y aquí fue cuando me pregunté. ¿Por qué Freeman nunca llega a la superficie? Sí. Por eso se llama arresto. Porque los Grunts. Nos arrestan. Qué original. Y tengo un arma. Porque el juego está bujeado. Ojo. Porque en esta parte. Nos van a triturar. Como basura. En el basurero municipal. Así que. No tenemos arma. Solamente es un bujo. ¿Por qué? Porque nos quitaron todas las armas. Y agarramos un crowbar. En fin. Como les decía. Estas señoritas en el Half Life 1. Se movían bien rápido. En este juego. Son bien lentas. Así entonces. Entramos a procesado de residuos. O. Resid processing. Donde vemos. Ya la superficie. Sí. Vemos la superficie. Y vemos dos headcrabs. Que acaban de salir de la nada. Resid processing. Este capítulo. Es un capítulo de relleno. Y un capítulo de fábrica completa. Del complejo de Black Mesa. Vamos a entrar a una fábrica. Y es el capítulo con más puzzle. En todo el juego. Digamos que es uno de esos capítulos. En los cuales nos enseñan a tener habilidad. Y a resolver puzzles. Y a pensar más de lo debido. Como no tenemos arma. Lo primero que vamos a hacer es matar a este policía. Dejé una carga de pistola más allá. Pero la verdad no voy a necesitar muchas balas de pistola. Así que por ello no me preocupo tanto. Y vamos a empezar con residuo de procese. La descripción de este capítulo es la siguiente. ¿Vieron que estábamos en la superficie al entrar al capítulo? Sí, pero nos duró muy poco la superficie como siempre. ¿No? Ahora entramos nuevamente a una fábrica de Black Mesa. Llena de residuos, de materiales anómalos. De ácidos sulfóricos. Yo solamente estoy... ¿A quién me trago ahí? La palanca. Yo simplemente estoy avanzando, saltando. Por los filos, por los bordes. No es difícil, es bien fácil. Y obviando los puzzles. Este capítulo es sumamente pequeño. Solamente que hay que saber qué hacer. Pero no es tan difícil como Appraintion ni como un Arrayed. De verdad es un capítulo simple. En realidad es simple para el momento en el que nos encontramos en el juego. Este capítulo no tiene Grunts. Solamente... Qué pise ahí, qué asco. Sí, se caen los órganos. Es un capítulo de residuos, recordemos. Y un poco de relleno también. Bien, este capítulo no tiene Grunts. Tiene solamente monstruos. No tiene tantos monstruos. Magnum. Chao, Toro. O Bullsquid, como lo quieran llamar. Rompemos el casillero con un crowbarsazo. Y acá vamos a activar la palanca del medio para que la faja del medio avance de frente y no para atrás. Y aquí paramos las maquinarias para pasar por abajo cuando estén arriba. Y ya está. Me recuerdo que esa parte cuando era pequeño, va, era complicadísima. Pero me he olvidado de algo muy importante de este capítulo. Que ahorita se los voy a nombrar. Bueno, más puzzles, más maquinarias pesadas que nos quieren aplastar el coco. Pero no se preocupen. Casi se me cae en la cabeza esa. Ok, eso es lo que les quería decir. Llegamos a la parte... Una de las partes más laberintosas de este juego, que es esta. Pero, si es la primera vez, obviamente, va a ser casi imposible saber por dónde tiene que ir. De verdad, lo juro. Pero como ya sé por dónde ir, en realidad es muy simple. Esta parte me costó de pequeño. A mis primos también nos costó pasarla como más de 5 horas. Por lo grande que era. Sí, no sabíamos por dónde era la salida. Así que es normal que se pierdan en esa parte. Sin más que decir, después de esta garra trituradora, vamos a saltar. Nos esquivamos unas lenguas que hay. Y acá vamos. Llegando así a ética dudosa o questionable ethics en inglés. Vamos a poner un explosivo sin que los haunais nos vean. Chao a todos. Questionable ethics. Aquí, un disparo a la electricidad para poder entrar por la puerta. Questionable ethics. Este capítulo. Mi segundo capítulo favorito del juego. Así es. Segundo capítulo favorito del juego. Porque ya nos acercamos a la superficie. ¿Qué hay acá? ¿Por qué este capítulo se llama questionable ethics? Por el simple hecho de que hay un monstruo gigante. El cual lo están cuestionando. O lo están investigando. En este capítulo. Vamos a tener una interfaz celeste. Con bastantes máquinas. Etcétera. Tu suerte cambió muy rápido. Así es. En este capítulo. Nuestro objetivo es encontrar un científico. Para que nos abra el escáner. Y salir a la superficie. Este capítulo me encanta. Puesto que tiene mis colores favoritos. Muy aparte de ello. Es un capítulo con bastante acción. Y pocos monstruos. Tiene más grunts que monstruos. Por ello que también me encanta demasiado. También me gusta muchísimo. Porque tenemos la interfaz de la sala. Que estamos ahorita eliminando grunts. Y al mismo tiempo ya podemos ver. Este es el escáner. Mi chibisut. Al mismo tiempo miren. Podemos ver ya. La superficie afuera. Estamos muy cerca de la superficie. Estamos en un laboratorio cercano. Y externo a la superficie. Eso por si me alegra mucho. Cuando era niño. Así que. Este capítulo nunca dejará de ser mi segundo favorito. Hora de. ¡Ay! ¡Ay! Perfecto. Y en este capítulo. Vamos a empezar a recuperar. Todas nuestras armas. Así es. ¡Ay! ¿Por qué hay uno vivo todavía? Así es. Todas nuestras armas. Todas aquellas armas. Las cuales nos perdimos. Perdimos. Mejor dicho. Cuando nos arrestaron los grunts. En este capítulo bello. Questionable ethics. Las conseguimos. ¡Shh! ¡Sí! ¡Muere! Ahora. En este capítulo. ¡Ojo! Este capítulo trata. Como les decía. De. Un laboratorio. Con una interfaz azul. Celeste. Eh. Azul marino. Que me encanta el color azul marino. Es mi color favorito. Consiste el capítulo. En el cual están investigando a los alienígenas. Así es. Ya se pusieron a investigar. Black Mesa se puso ya a investigar a los alienígenas. Es por ello que los vemos encapsulados. ¿No? Y esos que vemos gigantes. Se llaman alien grunts. Eh. Los alien grunts. Son los monstruos. Un. Más. Con más nivel hasta ahora. En todo el juego. Aunque el Ixiosaur es un poco más fuerte. Ahorita lo que estoy haciendo. Es que los alien grunts. Se peleen contra los grunts. Y yo hacer una distracción. Venir. Matar a este grunt que acabo de matar. Y. Simplemente continuar mi camino. Deje atrás a todos. Esta es la máquina. Por la cual tenemos que llegar. Para salvar al científico. Pero la vamos a dejar ahí. Aquí tenemos unos headcrab. Vamos a dejarlos. Y vamos a llegar a la sala principal. De questionable effects. Aquí. Me concentro. Vamos a activar. Cuatro lasers azules. Otro bullsuit. Así es. Tenemos tres bullsuits. Y ahora vamos. Ya limpiamos la zona. Hasta ahora. Vamos a romper estas cajas. Porque nos dan ballesta. Tres submisiles. Y aquí agarramos cargas. De un arma. Que todavía no tenemos. Activamos el segundo láser azul. Vamos por aquí. Vamos a encontrar. Varios hound eyes. Mi submisil. Fue en vano. Cayó muy atrás. Vamos a activar el tercer. ¿Qué hace vivo. ¿Qué hace vivo? Chao. El tercer rayo láser azul. Y ahora vamos por el cuarto y último láser azul. Pero también. Cuarto láser. Pero también agarramos la gauss gun. Es por ello que nos dan una música de fondo. La gauss gun hermosa. Ya que la gaussan es el arma más fuerte y poderosa hasta ahora en el juego. Pero yo aún no la voy a utilizar hasta entrar a mi próximo capítulo. Vamos a poner la caja. Porque quiero restringir el acceso. Para que este láser rojo reviente la pared. Y así poder continuar mi camino. Una vez hecho esto. Les tengo que decir que Questionable Ethics es un capítulo pequeño. Es como power up. Un poquitín más largo. Pero no tanto. Sin más que decir. Ya estamos acabando. Hola. Así es. Sáquenos de aquí antes de que esos autómatas militares asesinos abringo en dónde nos escondemos. Nosotros tenemos acceso al escáner de retina. Si nos acompaña al vestíbulo podremos salir todos del laboratorio. Esa voz. Esa voz. Peters la conectó. Pero no regresó. Peters está el muerto ahí. ¿Ven? Bien. Ahora vamos a pasar por la máquina quirúrgica. Es un poco peligroso pero ya está. Y ahora simplemente pueden llevar a cualquier científico. ¡Au! What the fuck. Ok. A cualquier científico. Para que nos abra el escáner. Nos active el escáner. Ahora. ¿Por qué me quité vida ahí? Seguía. Prendía la máquina. Yo me estoy llevando a los tres por seguridad. ¡Ay! ¿Verdad? Sigan vivos. ¡Chao! ¡Chao! Ok. Así es. Yo me llevo a los tres por seguridad. Para. Puede que por ahí. A veces se van a quedar grunts vivos de la batalla que fueron contra los alien grunts. Así que siempre tienen que estar precavidos al regreso. Cuidar a los científicos es vital. Yo me llevo a los tres porque si matan a uno. Si matan a uno se quedan con dos. Si matan al segundo se quedan con uno más. Menos. Muy peligroso ahí fuera. Está todo bajo control militar. No te preocupes. Soy Freeman. Yo no me escondo. No creo que encuentre a ninguno de los nuestros por el camino. Si queda vivo y consigue atravesar la base llegará al complejo Holanda donde se ha refugiado el resto del equipo científico. Ok. Mi objetivo es llegar al complejo Holanda. No debería salir ahí. Pero me aseguraré de que le espere. Yo me aseguraré de que ustedes no tengan rastros de vida. Este complejo tiene que estar limpio. Question of Ethics es mi capítulo. Mi segundo capítulo favorito. ¡Y ahora sí! Llegamos a la superficie. Matamos al primer Grunt con Shotgun. Matamos a la torreta. Reventamos unos explosivos. Y segunda torreta con Magnum. ¡Perfecto! Ahora sí nos adelantamos más a la superficie. Vamos a reventar estas cajas. Y vamos a cargar todas nuestras armas. Para así estar listos para entrar al capítulo. ¡A mi primer! Y único capítulo favorito de este juego. Que cuando era niño yo decía Libertad y Paraíso. Cargamos y entramos. Surface Tension o Tensión Superficial en Español. Mi capítulo favorito del juego. Definitivamente favorito. Bien. Este capítulo ¿por qué es mi favorito? Porque es el más largo. Es el más difícil. Es el más novedoso. Y es la superficie. Así de simple. Tenemos agua, sol, playa, arena, dunas y el nuevo México a nuestro alrededor. Hora de usar la Gauss Gun en este cañón. Y... Chao helicóptero. Así es. Perfecto. Ahora. Sí, tenemos un agua hermosa y un panorama bello. Pero tenemos un Ictias Oran en esa agua hermosa. Entonces deja de ser hermosa. Yo me tiro por acá. Y nos tiramos con cuidado para no perder vida. Simplemente un resbalo bien simple. Por cierto, para pasar esa parte tienen que salir por esos huecos negros que han visto. Meterse al agua. Irse al faro que vieron. Y bueno. Activar el drenaje, ¿no? Para salir por los huecos negros por el agua. O sea, tienen que matar al Ictias y entrar por el agua. Pero bueno. Yo no hago eso. Yo lo hago más rápido. Aquí al fondo hay solamente vida. Y unos tres Headcrafts. No se preocupen. Aquí agarramos un poco de balas de Gauss Gun. Y continuamos nuestro trecho. Ahora. ¿Por qué se llama tensión superficial? ¿Por qué no solamente la superficie? Porque recordemos que en We Have God Hostiles. Chao, Pantable. Recordemos que en We Have God Hostiles no podíamos llegar a la superficie porque había muchos Grunts. Bueno. Ya estamos en la superficie. Y ahora solamente depende de mí. O sea, depende de Freeman salir vivo de la superficie. Donde hay fuerza de helicópteros. Fuerza militar de Grunts. Hay de todo. Es hora de seguir matando Grunts con mucha... Aquí estoy sigiloso. No me vean. Si nos ve uno en esta parte salen todos. Entonces prefiero caminar por estas partes, ¿no? Que yo en realidad prácticamente estoy corriendo desde que inicié el juego. Pero vamos a caminar un poquito por estas partes. ¡Ay! ¡Muere! ¡Muere! ¡Bye! Ok. Excelente. Y ahora vamos a activar el Strong Drain Hatch. Así es. Entonces tenemos tensión en la superficie. ¿Qué es tensión? Sinónimo de fuerza militar, ¿no? Tensión, fuerza, drama militar, drama superficial en la superficie, en el agua, en los desiertos de Black Mesa. Tenemos bastante presión. Entonces Freeman, aquí tenemos, miren, balas de shotgun y submisiles. Entonces Freeman tiene que... Vamos por el letrero que dice Strong Drain Hatch porque es lo que abrimos. Freeman tiene que ingeniárselas para sobrevivir. Y es el capítulo más difícil hasta ahora, definitivamente. Bueno, acá hay minas. Yo uso mi Gauss Gun y miren lo que hago. Reboto contra esto y ya está. Pasamos todo el sector de minas y de headcrafts que salen de la arena. Excelente. Nos metemos a este ducto. He dicho nos metemos a este ducto, ¿ok? Y ahora sí, vamos a entrar a mi parte favorita del juego. Ojo, este es mi capítulo favorito, pero esta es mi parte. Miren esto. ¡Qué hermoso! ¿Y por qué es mi parte favorita? Porque para hacer motor surf está muy lindo. Se aprecia mucho. De hecho en el Half-Life 1 estos montes y este riachuelo, esta laguna de abajo, se ve bastante pixelada. En este juego parece como si pudiéramos llegar abajo, ¿no? Yo de pequeño, de niño, yo pensaba que podíamos llegar a la parte de abajo. Porque yo pensaba que teníamos que bajar todo el monte para llegar a la parte de abajo. Pero, créanme, se veía bien bonito. Imagínense que fuera así, sería muy hermoso, ¿ah? Pero bueno, aquí podemos ver que la superficie del Nuevo México o el desierto es bastante grande. Yo en este caso estoy utilizando, como pueden ver desde que inicié a bajar el cerro, mi Magnum y mi Shotgun. Pero ahorita me voy a preparar. Miren, aquí tenemos balas de crossbow. Ahorita me voy a preparar porque nos van a dar una nueva arma justamente ahorita. Y nos van a dar un momento de acción. Ok, cargo mi arma. Y cargo mi Magnum. Aquí voy a hacer una combinación de mi nueva arma, que es el RPG, el cual tengo en la mano. Y de ahí utilizo mi Gauss Gun para rematar este helicóptero. El cual, en modo fácil, muere de una. Pero como estoy normal, muere de dos. Entonces, para no gastar dos misiles de RPG, simplemente uso un misil de RPG y una carga pequeña de cinco de Gauss. Entonces, con eso va a ser suficiente. Ahora vamos a terminar subiendo los montes. Y vamos a salir de este hermoso, hermosísimo paisaje de montes del desierto de Nuevo México. ¿Estamos fuera del complejo de Black Mesa ahorita? ¡Ja, ja! ¡Ya sabía de ti! ¡Chao! ¡Al riachuelo, cangrejito! Excelente. Perfecto. Una vez pasada esta parte, vamos a llegar así a una parte bastante complicada. Así es. Esta es una de las partes más complicadas del juego. No es la más complicada, pero hasta ahora es una de las más complicadas. En esta parte, tenemos que saber por dónde subir. Van a ver a qué me refiero. Ok. Vamos. Yo me voy a meter por acá, por donde hemos ido. Así es. Vamos a agarrar este ducto rápidamente. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a concentrar y van a ver. Si no me concentro, me matan. A ver. Un rato. ¡Ya! ¡Hola! No me dan, malos. Solo me ve la cabeza. ¡Chao! Solo se me ve la cabeza. Ahora. Uso el Gauss Gun y... Aquí en miradas. ¿A quién le querías tomar fotografía? Ok. En la versión de Half-Life 1 hay un Grund más acá. Si no me equivoco, es el que salió entonces. Pero bueno, no estoy muy seguro. Bien. Aquí tenemos armas si desean. Recargamos nuestra Gaussan. Y tenemos una carguita de HB Suit que vamos a agarrar porque tengo poca vida. Perfecto. Ahora vamos a cargar nuestras armas. Aquí ya. Desacargué mi RPG. Parecía que estaba vivo, pero miren. El crossbow lo enganchó al Switch. Qué muerte tan dramática. En fin. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar este tanque crema. Ese tanque es gringo. Es fino. Miren el color. Bien. Un RPG y una Gaussan. Vamos a agarrar dos. Diez granadas en estas cajas de atrás. En las otras no hay nada interesante para mí hasta ahora. Vamos a tirar un submisil acá. Otro submisil. Matamos a tres o a dos Grunts. Vamos a seguir rompiendo cajas porque en Surf Extension recordemos que necesitamos bastante posición para poder sobrevivir. Entonces lo que yo no he hecho en episodios anteriores es no entrar a lugares extras como un Arrayl. Pero en este capítulo Surf Extension sí tengo que agarrar todo. Puesto que si no agarro todo me voy a quedar sin munición. Este capítulo es, como les digo, el más largo de los juegos. Yo lo voy a estar pasando en aproximadamente 10, 15 minutos, 20 minutos máximo. Así que vamos a ver de qué soy capaz. Ahora, miren lo que voy a hacer. Van y Hope nomás. ¡Au! ¿Qué pasó? Bueno, parece que son rocas que me caen. Jugamos con granadas. Hay un francotirador. No te puedo ayudar porque si estoy apurado. Rompemos las minas con las granadas. Otro granadón. Minas y otro francotirador. ¡Au! ¡Qué buena puntería! Me dio y ni siquiera me vio. Ok. Y aquí quitamos la electricidad. Sí, en el cielo hubo un glitch. Esos problemas de Half-Life Source desactivan el renderizado multinúcleo si les molesta. Ahora nos metemos en este hueco y llegamos. ¿Estás dirigiendo al complejo lambda? A otro lado. Sí, me estoy dirigiendo al complejo lambda. Hasta que acabé aquí. Y bueno, perdí el valor. Eche un vistazo por esa puerta y comprenderá lo que quiero. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué pasa? Ah, ya perdiste el valor por estos sensores. No se preocupen, chicos. Vamos a pasar. Entonces, estos sensores... Bueno, esta parte de pequeño era como que... ¡Diablos! ¡Qué miedo! ¿No? Pero en realidad uno se pone a pensar... O yo me pongo a pensar ahorita y digo... ¡Qué fácil! Ya acabo. Ya acabé de pasarla. O sea, solamente me queda un cuarto de la parte que me falta de los sensores. Ahora, simplemente activamos este sensor. En el Half-Life 1 hay una caja. Aquí en el Source no hay cajas. Y simplemente apretamos este switch. Para así poder bajar en este elevador y ponerlo en funcionamiento. Bien, al llegar a la superficie o al piso de abajo... Vamos a agarrar esta que es el arma de Alien Grunt. No la voy a sacar. Solamente voy a explotar estas cajas con los explosivos. En vez de estar rompiéndolas con el crossbow, agarramos munición. ¡Hola! ¡Bye, bye! Y acá vamos a empezar a utilizar bastante munición. ¿Por qué les digo que vamos a empezar a utilizar bastante munición? No tengan miedo de utilizar su munición en esta parte del juego o Surf Extension. Puesto que, miren, aquí tenemos Gauss Gun que vamos a utilizarla ahorita. Aquí yo voy a burlar a los enemigos. Van a ver por qué. Si ustedes burlan a los enemigos en esta parte, la verdad, no van a tener nada que perder, chicos. Sí, no tienen nada que perder. Los enemigos se quedan atrás. Yo acá voy a utilizar mi granada. Matamos al francotirador. Que es el último francotirador. Hasta ahora va a ser de todo el juego y de todo el capítulo. Matamos a estos dos con mi Gauss Gun. Y ustedes dirán, Diego, ¿por qué desperdicias balas de Gauss Gun en simples militares? Porque van a ver lo que vamos a agarrar ahorita, ¿ok? Y este policía, ven conmigo y nos va a abrir... Ven conmigo, ven conmigo, eh. Nos va a abrir el almacén. En este almacén vamos a encontrar munición de todas las armas, de todos los sabores y de todos los colores. También en estas cajas. Entonces, es por ello que yo les digo, simplemente ustedes desperdicien toda la munición que quieran. Porque ya está. Miren, este almacén es el paraíso. Sí, literal es el paraíso. Perfecto. Ahora, esa parte de pequeño me costaba pasar... Chau. Me costaba pasarla bastante porque no sabía qué hacer. Pero bueno. Vamos a subir por aquí. Y ahora uso mi crossbow que me han dado bastantes balas. Es la primera vez que me dan tantas balas hasta ahora en el juego. 44 balas de crossbow. 44 dardos para ser exactos. Chau. Así que bueno. Ahora, esta parte es larga si ustedes se quedan esperando que llegue el avión dejando grunts. Así que lo que vamos a hacer es avanzar rápidamente, eliminar estos alien grunts. A la izquierda hay un secreto. Si ustedes abren la puerta con el policía, yo no me voy a meter simplemente porque es perder tiempo. Tengo toda mi vida. Así que simplemente voy a utilizar este cañón dos veces a la reja. Es algo que de pequeño también en esta parte me quedaba atorado con mis primos porque no sabíamos qué hacer. Y miren, los grunts se empiezan a pelear contra los alien grunts y simplemente hacen una distracción hermosa. La cual yo simplemente continúo mi camino, saco mi RPG, mato dos vortigons, mato al tercero y subimos. Perfecto, excelente. Ahora, un submisil. Otro submisil. Ya está. Matamos dos grunts a la izquierda y dos alienígenas a la derecha. Un vortigon y un alien grunt. En este ducto nos van a salir snarks. Así es, los snarks es la primera vez que salen de esta manera tan agresiva. Agresiva, pero no hay tantos. En el Half Life 1 hay más que en el Surf. En el Surf han salido ahorita solamente dos. En el Half Life 1 salen como diez de ese ducto. Ok, vamos a romper el ducto y vamos a esperar la señal. Vamos a sacar... Bueno, yo voy a sacar una granada ahorita y de ahí un juego con mi magnum. La granada va a salir para hacer una distracción. Y mientras se distraen yo les disparo y los mando. Perfecto. Ahora vamos a agarrar estas tres cargas de H y B-Sub. Energía restablecida al 100%. Vamos a explotar toda esta dinamita. Y vamos a empezar bajando los carros. Au. Me olvidé de esa explosión. Bajando las plataformas en los carros. Subiéndolas de nuevo. Nos metemos por el hueco. Bye. Bueno, no los maté, pero igual les quite bastante vida con el submisil. Y de aquí salen cuatro alien runes. Uno. Dos. Tres. Sal. Cuatro. Quiero sal para mi huevo. Excelente. Perfecto. Con eso serían todos los alien runes. Sacamos nuestra magnum. Y ahora vamos a llevar un sector en el cual los alien runes siguen peleando con los runes. Y aparte hay un vortiga donde arriba. Estas distracciones nos sirven de mucho porque simplemente avanzamos. No hay nada especial en ese lugar tan amplio. Y nosotros avanzamos nuestro camino y nuestro trecho como si nada pasara. Este alien rune acaba de tirar un rune de la pared. Vamos a decir que eres fuerte, que tienes esteroides. No importa. Tiramos un submisil abajo y nos volamos a tres runes. Nos volamos a un vortigaunt y nos volamos a un alien rune solamente con una MP. Hacemos todo el trabajo en esta parte. Saltamos en este trampolín alienígena. Se me va la voz. Nos tiramos al agua. Y aquí hay un secreto. Matamos al rune. Sí, acá nos tira un misil de fuego. Pero no se preocupen. Miren, si avanzamos simplemente el misil no nos va a hacer nada. Solo nos quita dos de vida. O uno de vida, no sé. Vamos a tirar tres granadas aquí, ¿ok? Una, dos y tres. Para que el sector esté limpio. Sector clear. Y ahora simplemente vamos a... Así es. Abrir esta manija. Y vamos a meternos por ese ducto. Ahí hay vida si ustedes necesitan o munición de MP. Yo la verdad no quiero perder mi tiempo bajando. Continuamos por los ductos nuevamente. Perfecto. Ya estamos por acabar Surface Tension. Aunque no lo crean. Así es. Al verlo parece poco. Pero en realidad si no conocen por dónde ir en Surface Tension... ¡Ay! Dios, me sucede. ¿Cómo llego ahí? Atrás no. Adelante y ven conmigo. Estoy molesto, ven. Ya, como les decía. Surface Tension es bien largo. Así es. Y no es que sea un laberinto. Lo que pasa con Surface Tension es que hay varias partes en las cuales... Quizá no. Si es la primera vez que juegas... No vas a saber por dónde ir. Así es. Así que ese es el problema de Surface Tension. No saber por dónde ir. No exactamente que sea un laberinto. Porque Surface Tension no es un laberinto. Simplemente tienes que saber por dónde ir. Cuando sepas por dónde ir y sepas qué hacer... Surface Tension es un capítulo bastante, bastante emocionante y bastante hermoso. Bueno. O sea, se spawnearon dos Vorticounts. Vamos a hacer que el policía venga con nosotros. ¿Dónde estás, carajo? Ya está. ¿Por qué va a venir con nosotros? Porque nos tiene que abrir esta puerta. Ahora, esta parte también es una de las partes las cuales tienen que, de otra manera, saber qué hacer. Porque si es su primera vez, puede que no sepan que este policía les va a abrir toda esta compuerta. Excelente. Ahora sí, vamos a otro sector. Carga el juego. Y por segunda vez, Gargantua en el juego mata a dos Grunts, reventándolos con un... Aplastándolos con un carro contra la pared. Así que, bueno. Barney. O policía. Como te llames, la verdad. Vamos a correr juntos de la mano para que Gargantua lo dejamos atrás. Vamos a... Ay... Sí, nos caemos al agua para no quitarnos vida. Y llega la parte emocionante. Esta parte es un poco complicada. Si es la primera vez... Aquí, en un radio, nos dicen que los Grunts ya tienen que irse. Estamos abandonando la base. Así es. Porque ya arrugaron. Ya tienen miedo a Freeman. Saben que es imposible que Freeman o yo soy muy bueno jugando y matándolos. Entonces, los Grunts se tienen que ir. Hemos disparado y hemos usado la máquina para abrir el portón. Y esta pared, en realidad, también tienen que romper una torre. Pero yo, con ese salto que acaban de ver he hecho, en realidad, se me hace muy fácil. Así que vamos a llegar, entonces, a un garaje bastante amplio y bastante ancho. Dice Complejo Lambda, ¿verdad? Sí, porque vamos a entrar a Olvida Freeman o Forget About Freeman. Este capítulo es más corto que Power Up. No, por ahí van, ¿ok? Pero este capítulo... Este capítulo tiene muchos extras, ¿ok? Chao, chao. ¿Me sigue? Chao. Adelante. Una esfera. Chao, Snarks. Excelente. Este capítulo es corto. Lo que sucede es que este capítulo es el capítulo con más relleno del juego. Vamos a entrar a los desagües. Para variar, Freeman limpiando los desagües. Vamos a matar a todo lo que se nos entrometa en el camino. Este capítulo en realidad no tiene mucho sentido. Solamente es un capítulo en el cual los Grunts ya están abandonando el complejo de Black Mesa. Porque ya se dieron cuenta que es imposible ganarme. Entonces ya se dieron por vencidos. Bien. Vamos a avanzar. Hay una lengua a mi derecha. No sacó la lengua porque... Bueno. Es un bug. Aquí tenemos bastantes maquinarias acuáticas. Simplemente vamos... Es un capítulo de puzle, ¿no? Pequeños puzles. Vamos a hacer un salto, un curvado acá. Bunny Hop. Ya está. Y... ¡Ay! Granada ahí. Y una Gauss Gun. Perfecto. Y ahora vamos a empezar subiendo la escalera. Ya está. Ahora vamos a utilizar nuestra Gauss Gun para reventar este cohete y para matar a estos Grunts que por alguna razón se han quedado sin... ¡Oye! ¡Atácame! ¡Hola! ¡Idiota! Sí, a veces se buja el juego. Y aquí dice Black Mesa Central Complex. ¿Por qué? Porque estamos a punto de entrar al Complejo Lambda. Nuestro objetivo de llegar al Complejo Lambda ya se va a hacer realidad. Vamos a bajar este elevador. Aún no llegamos, pero todavía tenemos que limpiar, digamos, los espacios. Ahora, este capítulo me lo voy a pasar más rápido que Power Up definitivamente. Pero lo dejé zancado en la pared. Esta parte es muy buena y es muy emocionante porque mientras los Alien Grunts matan a los Grunts, yo aprovecho para matarlo simplemente con mis armas. Es muy rápido. Ya está. Una distracción rápida. Utilizamos este tanque para reventar el garaje del fondo. Y ya estamos culminando este capítulo. Me ha tomado menos tiempo que Power Up. En realidad este capítulo tiene una... Antes de bajar al desagüe, tiene una parte bastante extra de irnos a la izquierda por unas lianas de Snarves. ¿Ok? O unos nidos de Snarves. Pero yo no uso esos nidos porque simplemente me consume tiempo y no tiene mucho sentido. Bien, aquí voy a recargar mi vida, mi munición de Gauss Fan y voy a eliminar esta arma que acaban de ver. Y eliminarlos. Alien Grunts se me cae. Sí, siempre se me cae esa pared en la cabeza o ese cemento. Si yo me quedo ahí, menos mal me moví. Y es hora de terminar con todo Surf Extension que los Grunts se fueron. Y ahora sin Grunts, estamos solos. Freeman contra alienígenas en Lambda Core. O núcleo Lambda en español. Mi tercer capítulo favorito, reactor complex de Lambda. Vamos a apretar este botón. Y esta rampa baja, pero yo me tiro. Como si fuera esa rampa, aquella rampa de Anemolous Materials donde caen los headcrabs. Así es. Es muy, muy, muy simpático. Y me hace mucho recordar a esa rampa. Perfecto. Vamos a matar estos tres headcrabs a este Bull Squid. A este otro headcrabs que está arriba. Y al otro que está también arriba. Y vamos a agarrar aquí chaleco de protección para HEV Sur. Muy bien, la descripción de este mapa. O de este capítulo. Lambda Core tiene una duración media. Me concentro ahí. Dos. ¿Dónde está la otra? Chao. Bien. Falta una cuarta. La cual se encuentran las escaleras. Que son las asesinas. Vamos. Ah. Una granada ahí. No. Está. Ahí está. Perfecto. Y díganle adiós a las asesinas de negro. Porque ya no van a aparecer más. Perfecto. Lambda Core. Es un capítulo el cual tiene o dispone de una duración media. Dura. No es un laberinto. Es un laberinto. Pero es un. Mejor dicho. Un capítulo promedio de duración. Aquí vamos a matar a cuatro alien grunts. Estoy utilizando mi crossbow y mi gauss gun al mismo tiempo. Bien. Como les decía. También en este capítulo no hay grunts. Ya se escaparon. La misión era muy difícil para ellos. Este capítulo consiste en activar dos reactores de refrigeración. Como en Blast Pit. Pero ahora. En un lugar de prestigio. Que es el núcleo Lambda de Black Mesa. Hola. Pero es que no podía arriesgarme a abrir la puerta hasta que usted hubiese registrado la zona. Te comprendo. Esta es la última entrada al complejo Lambda. Todas las demás han sido selladas para detener la invasión. Cuando nos dimos cuenta de que usted podría llegar aquí. Lo echamos a suertes para ver quién se quedaba para dejarlo pasar. ¿Está claro que me tocó a mí? Mis colegas están esperando ahí arriba. Esperándolo a usted, obviamente. En el reactor Lambda. Ahora mismo el reactor está apagado. Pero puede encenderlo al subir. En cualquier caso tendrá que inundar el núcleo para llegar a los laboratorios de teletransporte. No debería tener acceso a esta información. Pero ya creo que de todas formas sabe bastante más de lo que debería. Muy bien. Este científico nos hizo un resumen de lo que les iba a decir. En resumen le dicen el núcleo Lambda. Y resaltan la palabra núcleo. Puesto que es aquí en este capítulo o en este complejo. En estos laboratorios donde se encuentra toda la investigación de portales e información vital de Black Mesa. La cual no puede salir a la luz. Y el mundo no debe conocer. ¿Ok? ¿También estaba en investigación de armamento? He construido la pistola de gluones pero soy incapaz de usarla sobre un ser vivo. Usted en cambio no parece tener problemas matando. No. La verdad no tengo ningún problema. ¿Ves? Perfecto. Así es. Nuestra gluong gun. Yo normalmente no uso la gluong gun. No. Créanme que no. Prefiero utilizar la gauss gun en vez de la gluong gun. La gauss gun obviamente es la que voy a utilizar ahorita con una combinación de crossbow. Ahorita vamos a entrar entonces a Lambda Core. Definitivamente me tiro y vamos a entrar al reactor número 2 primero porque está más cerca a mí. Y vamos a empezar con Lambda Core. Lambda Core es difícil. Si es difícil porque tiene enemigos con bastante defensa. Alien Grunts, Vortigaunts, escenarios de puzles. Es un capítulo bastante complejo. Hay que resaltar que es ya casi uno de los últimos capítulos. No puedo decir que es el último. Pero en fin. Primero vamos a activar el segundo reactor. Este segundo reactor es el reactor de refrigeración. Es el segundo. Después de activar este vamos a activar el primero. El primero se encuentra en paralela a la baranda a la cual ingresamos de este reactor. Aquí está. Ya activamos el primer reactor de refrigeración. Excelente. Ahora vamos a regresar todo nuestro trecho y vamos a dirigirnos para activar el primer reactor de refrigeración de Lambda Core. ¿Por qué estamos activando los reactores? Pues como nos dijo el científico y nos dio un resumen. Lo que tenemos que hacer en este capítulo es activar. Chao. Ambos reactores para poder inundar el núcleo. Así es. El núcleo principal para poder llegar a la zona de teletransportación. Y allí nos van a teletransportar al lugar de donde vienen estos monstruos. Que ya viene siendo hora porque me están incomodando bastante. Así es. Los alien runes tienen una buena defensa. Ven que le disparo dos veces con la gauss gun y no mueren. Y tengo que rematarlos con un dardo. Caco mi pistola y mato a los headcrabs que se encuentran aquí y al vortigaunt. El rayo cayó en la máquina. Lo siento. Activamos el reactor número uno. Y ahora con ambos. Sí, van a aparecer como tres vortigaunts más ahí. Pero me los vuelo. No pasa nada. Ya que estamos... Ya estamos... Ya hemos activado ambos reactores. Ahora vamos a ir al núcleo principal. Pero primero antes de ir al núcleo principal donde ya todo se ha inundado para poder nadar y subir. Primero vamos a ir a la zona de mantenimiento después de matar a este vortigaunt. Sí, así es. A la estación de mantenimiento. Porque... No le voy a hacer caso al policía. La verdad me la pela. No tengo... No tiene sentido. No estoy entretenido. No estoy... No estoy entretenido, malcriado. Acabo de activar ambos reactores. Relájate. El otro también es un borracho. Bien, chicos. Entonces, fui a la área de mantenimiento para agarrar munición. Así es. Y recuperar mi vida. Una vez hecho esto, ahora sí. Se inundó todo. ¿Ven? Toda el agua hermosa, limpia, de Lambda Corp. Siempre me encantado. Y miren este lugar tan hermoso, ¿no? Parece un lugar de acero. Excelente. Y brilla todavía porque estamos en surs. En motor surs. Bellísimo. Lindo. Estamos en un agua pura y limpia. Y ahora activamos estas... O bueno, jalamos estas dos manijas. Le damos vuelta. Y ahora empezamos a subir por el reactor y el núcleo principal de Lambda Corp. El cual es este amarillo. Tenemos vertigons abajo. No me importa en lo absoluto. Tenemos rayos también. Los cuales vamos simplemente a burlar. Casi me caigo en el primero. Este rayo les quita vida bastante. Así que tengan mucho cuidado. No los mata, pero les quita bastante vida. Ok. Ahora sí, una vez pasado ese puzzle. Vamos a entrar al área de teletransportación. Yo voy a usar ahora sí mi Gauss Gun. Para poder eliminar todo aquel enemigo. El cual se entromete en mi camino. Este lugar de Lambda Corp es el lugar con más relleno de todo el juego. Porque tiene bastantes portales y bastantes niveles. Y si ustedes es la primera vez y no saben por dónde ir, definitivamente se van a confundir. Los portales son 2, 4 y 7. Ya me metí en el 2. Ahora voy a esperar que el teletransportador, la pelota de energía, colinde con la plataforma. Me caigo al 4 y ahorita el 7 ya no tiene para la plataforma. Porque simplemente es un mundo aparte. Carga el juego y llegamos a la plataforma. Muy bien. Ahora vamos a activar dos botones. Estos dos botones. Primero vamos a activar el 2. Bueno, en desorden. Y el otro se encuentra a la espalda. Estos dos botones siempre hay varias personas que se confunden. Yo en el personal pequeño no me confundía mucho en esta parte. Pero he recibido varios comentarios en los cuales en esa parte no saben qué hacer. Bueno, tienen que activar esos botones. Bien, carga el juego. Voy a matar esos 3 headcrabs con un granadazo. Puesto que quiero estas cargas de HBsuit. Y pasado todo esto, terminamos con Lambda Core. Así es. Capítulo simpático. Nivel A de Lambda Core. Donde hay seguridad. Hay un policía. El cual no nos va a caer muy bien porque habla mucho. Y un científico. El cual es Clayner. Así es. El científico es Clayner. ¿Clayner? Así que este es el vivo. Pensábamos que nunca lo conseguimos. Este es el impuesto de nuestro primer equipo de investigación. Tenemos aquí una preciosa colección de ejemplares del mundo que me interesa. Claro está antes de que los miembros del equipo pasaran a ser los trofeos de otra colección. Sospechamos que hay un inmenso portal creado por una intensa concentración de un único y poderoso ser. Reconocerá en cuanto lo vea. Odió tener que decir esto, pero va a tener que matarlo. No te preocupes. Bien. En este lugar vamos a encontrar un montón de munición. Y mejor que lo mates. Desde luego. No nos debe nada, Frey. Pero ha llegado muy lejos y sabe tanto de estas criaturas como el resto de nosotros. Y lo suficiente como para saber que si no lo eliminas, no tendrás un hogar donde volver. Ni tú tampoco. Si está dispuesto, un colega mío le aguardará los controles del portal principal. Él le abrirá las puertas, Frey. De ese principio. Quisiera matar al policía, pero ya maté a muchas personas en este juego, creo. Mientras esperas a que el portal se caliente. Él me cubrirá. No, en realidad no me cubre al final. Bueno, yo ni siquiera me lo llevo al policía. Pero bueno. Bien, chicos. Ahora nos van a dar un arma que todos ya conocemos. O los que no han jugado. Es el módulo de salto largo. Es el módulo de salto largo. El cual sirve con control y espacio para saltar largo. Como su mismo nombre lo dice. Y es lo más divertido del juego. Es el arma más divertida, creo. Perfecto. Tenemos vía para recuperarnos. Un detector de armas. Ese detector es por las puras. Bien. Llegamos así. ¿Qué tal? Einstein. En el salto largo. Pese prisa. Ok. Chicos. Estamos entonces ya en el núcleo. O en un teletransportador enorme. El cual me hace recordar bastante. Dicho sea de paso. Al primer teletransportador del juego. ¿Verdad? Nos hace recordar bastante. Es como que un déjà vu. ¿Verdad? Igual que la entrada de Lambda Core. Fue un déjà vu a la rampa de Headcraft. En Anamalus Materials. La cual baja. Bien chicos. Hora de teletransportarnos. A un mundo fronterizo. Ya puedo abrir el portal. El proceso es complicado. Y una vez que comienza. No se me puede interrumpir. Sin tener que volver a empezar de nuevo. No entro en el rayo. Hasta que yo no se lo indique. ¿Comprendido? Comprendido Einstein. Bien. Ahora. Vamos a empezar. Lo difícil. Voy a posicionarme aquí. Sabemos que en Black Mesa. Siempre ocurren incidentes. Y esta no va a ser la excepción. Ya que. Así es. Van a salir nuevos alienígenas. Estos alienígenas. Se llaman Alien Controllers. ¿Y por qué han salido? Porque se acaban de teletransportar. Del portal que está creando Einstein. A Lambda Core. Desde el mundo fronterizo. Su mundo que aún no sabemos cómo se llaman. Alien Controllers. Vuelan. Tienen la capacidad de tirar pelotas. De eléctricas. Por así decirlo. Son horribles. Si creanme. Cuando mueren. Su cabeza se les abre. Son horribles. Como les decía. Tienen bastante defensa. En realidad. Tienen la capacidad de volar. Pueden llegar a ser bastante tediosos. Porque cuando se les acercan. Vuelan más rápido. Se mueven muy rápido. Pero bueno. Ahí hay muchos. Ahí hay muchos. ¿Ven? Es bastante incómodo. De hecho. En la versión 1. No salen tantos. En esta versión Source. Salen más. Que en la versión 1. Ahora sí. Einstein me hice la orden. Y entramos. Así. Al último capítulo. Del juego. Llamado. Zen. El mundo fronterizo. Viene otro. Dijeron. Bueno. El que habló. Es el jefe del mundo fronterizo. La fuerza mayor. El que está haciendo. Que el mundo esté en un caos. Pero no se preocupen. Que Freeman. Va a detenerlo. Entramos a Zen. Zen. Es. Mi segundo peor capítulo. De todo el juego. Así es. El primer peor capítulo. Para mí. El primer puesto para mí. Es Appearance. Este es el segundo peor. Zen. ¿Por qué? Por la ambientación. No me gusta. Ni los monstruos tampoco. Ya no veo ciudad. Ya no veo superficie. Veo colores horribles. En realidad. Si. Es el color. De. Ah. Ahora si se te ocurre atacarme. Hauntai. ¿No? Pero cuando te estaba viendo. Y tomando foto. No. Miren. Esta agua parece vómito. De verdad. O sea. Tiene unos colores horribles. Pero bueno. Vamos a dejar eso de lado. Vamos a. Abrir estos portales pequeños. Los cuales parecen hechos de acero. Para que se metan estos diamantes pequeños. Que rompimos de. El nido del otro lado. Va del otro lado. Y. Esa es la primera parte de Zen. Va a bajar por las plataformas. Como vimos. Tenemos gravedad. Y tenemos nuestro salto largo. Y ahora. Después de activar este portal. Con los diamantes. En cada portal pequeño. Los cuales abrimos. Vamos a entrar. A. El segundo sector de Zen. Capítulo. Llamado. Gonarch's Lair. O la guarida de Gonarch. En español. Gonarch. Es la madre de los Headcrab. Como pueden ver. Los Headcrab gigantes. Quieren decir. Que cuando ya están viejos. Ya no se pueden mover. Y ya se secan. Así es. Empezamos. Con. Gonarch's Lair. Gonarch. Es más difícil para mí. Que el jefe final. De este juego. Sinceramente. Ya lo he dicho. Y lo sigo diciendo. Y nunca me aburrí decirlo. Gonarch. Que es un testículo. Gigante. Con patas de araña. Es un jefe. Que causa. Náusea. Y justo. Tira cosas. Blancas. Como si fuera. Realmente. Lo diré. Cemen. Ok. Entonces. Parece. Me dio. Rara. Esa combinación. De hecho. Hay. En internet. Críticas. Sobre. Gonarch. Gonarch. Y. La combinación. De que es un testículo gigante. El cual crearon. Bien. Como pudieron ver. Esta es la primera fase de Gonarch. Hay tres fases. Ok. Vamos a recuperarnos la vida. Vamos a agarrar. La munición que agarramos. De los. Que han llegado. Con traje de protección. Y han muerto en zen. Y ahora vamos a seguir a la segunda fase. La primera fase. Simplemente utilicé. Mi magnum. Y granadazos. De. Mi MP. Con. Submisiles. En esta parte. No será la excepción. Utilizaré de nuevo. Mi MP. Si ven que Gonarch. No ataca mucho. O no me enviste. Es porque en la versión source. Hay muchos bugs. Créanme. Y lo peor de todo. Es que este juego. Es original. Pero bueno. Mientras más bugs. Para Gonarch. Mejor. Porque este monstruo. La verdad. Me da mucho. Pero mucho. Asco. A quien se le ocurre. Crear una araña gigante. Hecha de patas de acero. Con un testículo. Que le sale. Que tiene un ojo abajo. Igual. De una manera. Tiene un ojo. Bien. Acabamos la segunda fase. Se está. Está siendo fácil. Porque Gonarch. No me ataca. Me voy a meter acá. Para recuperar mi vida. Y recuperar cuatro submisiles. Como pueden ver. Gonarch. No me ataca. Eso no es mi culpa. Ay. Pero si me atacan sus hijos. Vale. Si. Son mini headcrabs. Bien. Ahora la tercera fase. Si ven que Gonarch. No me ataca. Pues no hay acción. No es mi culpa chicos. Yo si quisiera acción. Pero el juego. Está recontragujeado. Miren su ojo gigante. Ok. Ahora la tercera fase. Es en su nido principal. Este es un nido. Bastante incómodo. Puesto que es un lugar. Bastante cerrado. Ven que es un círculo. Solamente ambientado. Para estar. En torno. A él. Juramos alrededor. Y si Gonarch. Se cae. Nos enviste. Estamos en un lugar bastante incómodo. Bastante pero bastante incómodo. Bueno. Aquí vamos. Voy a empezar haciendo una excepción con mi shotgun. El uso de la shotgun es mejor. Ay. Carajo. Oh. Ok. En este capítulo. Me asustan más. Los hijos. Que el verdadero monstruo que es Gonarch. Caramba. Ya. Ya bajó. Ya bajó. Ok. Ok. Me está atacando. Me voy a cubrir acá. Me cub... Aquí ya no puede llegar. No se preocupen. Yo me estoy cubriendo con esta plataforma. Y ya murió. Perfecto. Mirenle bien su ojo. Que asco. Miren. 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 Miren eso. Miren eso. Dios mío. Ok. Ahora va a explotar. Su explosión es de 10 metros de distancia. Así que simplemente... Caramba. Y siguen los nenes vivos. Cúbranse. Porque va a explotar y les va a quitar vida. Intruso o interloper. Capítulo. Tercer capítulo de Zen. En inglés. Interloper. En español. Intruso. ¿Qué he hecho? Pues... La voz misteriosa que me habla. Como ya les dije. Es el jefe de este mundo gigante. Y lo que he hecho es matar. A la madre de los headcrabs. Que la verdad es bien. Bien jodida. Me ha quitado bastante tiempo de mi vida. Ahora entramos nuevamente a las aguas. Vamos a decirlas. Y entre comillas. Aguas de Zen. Porque parece otra cosa. Que ya saben que es. Que parece. Que lo cual les he dicho. Lo que parece. Vamos a avanzar rápido. Antes que las púas nos consuman. Au. Headcrabs asqueroso. Y acá vamos a empezar eliminando las lenguas. Muere lengua. Ok. Ya no tengo muchas balas de MP. Pero igual tengo sus misiles. Y eso me ayudará más adelante. Muere toro. Muere. Perfecto. Si. Esta es una parte super incómoda. Y estamos en Interloper. El capítulo más largo de todo Zen. Interloper es el penúltimo capítulo de todo este juego. Así es. Eso quiere decir que el final ya se acerca. Ahora vamos a salir al aire libre. Si se puede llamar aire. Porque yo no sé como Freeman puede respirar. Ah verdad. Tiene un traje de protección con oxígeno incluido. De hecho. Su traje de protección hace magia. Me da asco cuando estos Alien Controllers se me pegan a la pantalla. En serio. Half-Life 2 se me han dado cuenta que no tiene alienígenas tan asquerosos como los tiene este juego. Para mí este juego tiene alienígenas más asquerosos. Como son por ejemplo. Para mí el Bullsquid es el más asqueroso. De ahí. Los Barnacles de este juego son más asquerosos para mí que las Barnacles de Half-Life 2. Y los Alien Controllers cuando se acercan mientras vuelan son horribles. Se ven asquerosos. Y los Alien Runes también son medio asquerosos. El Half-Life 2 es el único enemigo asqueroso que podría yo decir. Bueno. Y acá también en este juego el nada que ver. No el Ictusaur. En Half-Life 2 ni siquiera hay Ictusaur. En Half-Life 2. Y. ¿Por qué no pusieron Ictusaur en Half-Life 2? Me gustaría que en los comentarios dejen. ¿Por qué no pusieron el Ictusaur en Half-Life 2? Por mí es mejor. Porque eso me da asco. Pero. La verdad no sé. ¿Por qué no pusieron el Ictusaur? Bueno. Vamos a ir bajando plataforma a plataforma para llegar al portal del fondo. Esto es un proceso bastante largo. Porque hasta agarrar una nave alienígena va a ser. Como que agarrar un avión en el aeropuerto. En la vida real que demoramos con pasaje. Tenemos que pagar el peaje. Y nuestros documentos de identidad. Ahora sí llegamos. Y como les decía. Half-Life 2. El único enemigo horrible. En Half-Life 2 para mí. Podría decir. Que es. Uy. No sé. El Fast Zombie. Ok. El único. Porque miren. Half-Life 2. Half-Life 1. Hasta Gargantua tiene. El Half-Life 2 no tiene mucha variedad de zombies. Tiene más combines. Y los zombies de Half-Life 2 en realidad no me dan miedo. Los cuales vienen a ser el Poison Zombie. Y el Fast Zombie. El Poison. Si me da asco. Pero no miedo. Y el Fast Zombie. Si da miedo. Porque se nos tira. Sin más que decir. Sin más de hablar de Half-Life 2. Ahora sí nos hemos. Compenetrado. Somos sus esclavos. De quienes seremos. Sus esclavos. Somos sus esclavos. Bueno. Ya sabemos de quienes somos los esclavos. No tengo más que acotar. En esta parte los Vortigons no nos atacan. Porque. Están sin los brazaletes. Ok. Perfecto. Que los controlan obviamente. Me concentro acá. Esta es una parte bien difícil. Aquí empezamos lo más difícil del juego ya. Y estamos en la etapa final. Perfecto. Voy a esquivar estos. Voy a burlar estos. Estos Alien Controllers. Y simplemente voy a utilizar mi Shotgun. ¿Cómo me puede dar sus rayos? Me ha seguido. Dios mío. Me va a colgar cuando el rayo del Vortigo me sigue. Parece teledirigido. En serio. Incomoda. Ok. Chao. Si. En esos barriles. Hay Alien Grunts. Si se. Si esos barriles explotan. Salen Alien Grunts. Miren al Alien Grunt. Como me ataca seguidamente. Con sus pelotas. Esferas de eléctricas. Incómodas. Horribles. Ok. Salto. Antes yo rompí esos dos barriles. Pero. Los voy a dejar allí. Ahora. Vamos. Carga el juego. Vamos a llegar a la parte. Más difícil de todo el juego. En cuanto a acción. Si. Nos van a quitar la vida bien rápido. Si no tenemos que hacer. Uno. Dos. Tres. Shotgun. No muere. Dios mío. Murió ahora si supongo. No murió. Chao. Y acá. Me concentro. Si. Esto es una subida. Bien bien horrible. Lo mejor que les puedo recomendar. Es usar. Su Magnum. Como lo estoy diciendo yo. Y la shotgun. Cuando se les acerquen. Los Alien Controllers. En realidad. Otra arma. Va a resultar. Muy lento. Para esta parte. Perfecto. Por cada piso. Hay dos Vortigauns. Y los Alien Controllers. Van a seguir bajando. Es por ello. Que ahora voy a utilizar mi Gauss Gun. Porque van a bajar. En picada. Que asco. Si. Si. Es muy incómoda esta parte. Han abusado un poco. De la cantidad. De enemigos. Para mi parecer. O para mi gusto. En realidad. Pero hay que acotar. Que esta parte. Por esta entrada. Hay vida. Y hay cosas. Pero yo no soy haciendo cosas extras. Estoy yendo directo al grano. Hay que acotar. Ay caramba. Me asusté. Hay que acotar. Caramba. Muere hombre. What. No muere. Ok. Ok. Dejémoslo ahí. Ya llegamos a la superficie. Hay que acotar. Que esta es la última parte. Del juego. Así que por eso. Tiene que ser. Así de difícil. Ahora si. Llegamos a un ambiente. Ambiente completamente. Horripilante. En el cual vamos a estar. Pasando por plataformas. Todo está oscuro. Y vemos un as. De luz. Rojo. Horrible. Con unas voces de científicos. Hora del juicio final. Hora de enfrentar. El último capítulo. Y a Neerland. ¿Cómo estás? Neerland. Primero vamos a hacer lo siguiente. Neerland es un cabezón. Los Alien Controllers. Parecen sus hijos. Ya que son igualitos. Neerland. Posee. Tres cristales. Los cuales. Yo estoy reventando. Estos cristales. Regeneran su vida. Es por ello que. No los vamos a necesitar. Primero vamos a eliminar estos cristales. Como lo estoy haciendo. Y una vez que elimine los tres cristales. Vamos a empezar a dispararle en la cabeza. Si Neerland. No me ataca ahorita. Es porque estoy. Cubriéndome. Con el pilar. Y la roca. En la cual estamos. Detrás. Y de igual manera. En el juego original. Neerland. Ya no se hubiera atacado. De igual forma. Pero este juego. Como está lleno de bugs. Los enemigos no atacan. Neerland. En su cabeza. Tiene. Bolas de energía. Estas bolas de energía. Quiere decir que. Mientras menos bolas tenga. Menos vida tiene. Como ya se le fueron. Las pelotas de energía. De su cabeza. Quiere decir que. Está a punto de abrirse. Y así. Vamos a finalmente. Poder llegar. A su cabeza. Y poder eliminarlo. Porque después de que se abre su cabeza. Se abre una pelota de energía. Como pueden ver. Sale. Una pelota de fuego. Y ahora. Solamente. Es hora de utilizar nuestra Gauss Gun. Y. Submisiles de MP. Neerland. Vas a pagar por lo que le hiciste. A todos mis compañeros en Black Mesa. Que se siente la muerte. En serio. Está bien. Que te hayamos traído al mundo. A ti. Y a tus alienígenas de Zen. Pero no por eso. Tenían por qué matarnos. ¿No crees? Podíamos quizá. Ser amigos. Pero no. Así lo quisiste. Hora. De que mueras. Maldito. Como me encanta. Cuando muere este desgraciado. Por más que no tenga la culpa. En realidad sí la tiene. Mató a varios humanos. Ay no. Cabeza cuadrada. Jiman. Gordon Freeman en carne y hueso. Bueno. En carne y traje de protección. Me he tomado la libertad de librarle de sus armas. En cualquier caso. La mayoría era propiedad del gobierno. Con respecto al traje. Creí. Gracias a usted. Xen. El mundo fronterizo. Está ahora bajo nuestro control. Menudo trabajo ha realizado. Me ha dejado impresionado. Me ha dejado impresionado. Gracias Jiman. Por eso estoy aquí señor Freeman. He recomendado sus servicios a mis jefes. Y me han autorizado a ofrecerle un puesto de trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo en que tiene usted un potencial ilimitado? Jiman. ¿Por qué hay aves volando a nuestra izquierda? Me incomodan un poco. Mira esas aves Jiman. Parecen mariposas gigantes. Ha demostrado ser un hombre resuelto. Por lo que supongo. No tendrá problemas para tomar una decisión. Si está interesado. Entra en el portal. Y lo interpretaré como un... Sí. En otro caso. Bueno. Puedo ofrecerle una batalla en la que no tendrá oportunidad de ganar. Todo un desencanto. Después de lo que ha logrado. Qué malo eres Jiman. Así es. Somos tus esclavos. Y este tren es un déjà vu al comienzo del juego. Pero ahora... Es hora de elegir. Es hora de elegir. Bueno. Pero ahora llegamos al final. Porque este juego se acabó chicos. Es hora de tomar una... La tomaré Jiman. Nos vemos en Half-Life 2. Sabia decisión señor Freeman. Nos veremos más adelante. Para matar a Dr. Brink. Y así chicos. Acabamos con Half-Life Source. Juego completo. Me tomó aproximadamente más de una hora y menos de dos horas. Una hora con cincuenta y algo minutos. Juego hecho por Valve. Chicos. Gracias por seguirme. Los quiero mucho. Y gracias a los que vieron todo el video. Se los agradezco de corazón. Adiós chicos. Espero que les haya gustado. Esto fue hecho con amor para ustedes. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!